Capítulo 14 El ámbito de la vida Los objetos más complejos del universo entre todo lo que conocemos del universo, nosotros mismos somos lo más complicado. Esto se debe a que en la escala cósmica de las cosas somos de tamaño mediano. Como ya hemos visto, los objetos pequeños, como los átomos, están formados por unos pocos componentes simples que obedecen unas pocas leyes sencillas. Como veremos en el próximo capítulo, el universo completo es tan grande que se pueden ignorar las sutilezas de objetos tan grandes como las estrellas, y el cosmos en su totalidad se puede considerar como un objeto único formado por una distribución, razonablemente continua de masa-energía, que a su vez cumple unas pocas leyes muy sencillas. Sin embargo, a una escala a la que los átomos pueden unirse para formar moléculas, aunque las leyes sean también muy simples, el número de compuestos posibles, el número de distintas maneras en que los átomos pueden unirse para formar moléculas, es tan grande que puede existir una enorme variedad de cosas, diferentes que tienen estructuras complicadas y que pueden dar lugar a interacciones unas con otras de maneras sutiles. La vida tal como la conocemos es una manifestación de esta capacidad que poseen los átomos para formar una compleja variedad de moléculas grandes. Esta complejidad comienza en la escala siguiente a la de los átomos, con moléculas sencillas tales como el agua y el anídrido carbónico. Termina donde las moléculas empiezan a aplastarse y dejar de existir a causa de la gravedad, cuando se trata del interior de objetos que tienen el tamaño de los grandes planetas, e incluso los átomos se pueden ver totalmente despojados de sus electrones. Si pensamos en objetos del tamaño de las estrellas. El tamaño exacto del trozo de materia que se necesita para destruir la complejidad, de la que depende la vida, tal como la conocemos, está determinado por las diferentes intensidades de las fuerzas electromagnética y gravitatoria. Las fuerzas eléctricas que mantienen juntas a las moléculas son 1036 veces más fuertes que las fuerzas gravitatorias que intentan aplastar a las moléculas y acabar con su existencia en un trozo de materia. Cuando los átomos están juntos en un trozo de materia, no hay una carga eléctrica global, porque cada átomo es eléctricamente neutro. Por lo tanto, cada átomo actúa prácticamente por su cuenta cuando resiste frente a la gravedad mediante la fuerza de la electrodinámica cuántica. Pero, la intensidad de la fuerza gravitatoria que actúa hacia adentro en cada átomo del trozo de materia aumenta cada vez que se añade un nuevo átomo a dicho trozo de materia. La cantidad de masa que hay en una esfera de una cierta densidad es proporcional al cubo del radio. Cuando la densidad es constante, pero la intensidad de la fuerza gravitatoria va disminuyendo según una ley del inverso del cuadrado. Por lo que con respecto al radio de un trozo de materia, la gravedad que se manifiesta en la superficie gana terreno a las fuerzas eléctricas según una potencia de exponente dos tercios. Esto significa que, dado que 36 es los dos tercios de 54, cuando 1036 átomos están juntos en un solo trozo de materia, la gravedad predomina y las moléculas complicadas se rompen y se disgregan. Supongamos que partimos de un conjunto de objetos formados respectivamente por 10 átomos, 100 átomos, 1.000 átomos, y así uno tras otro, de tal forma que cada trozo contiene 10 veces el número de átomos del anterior. El vigésimo cuarto objeto será tan grande como un terrón de azúcar, el vigésimo séptimo tendrá aproximadamente el tamaño de un gran mamífero, el quincuagésimo cuarto será del tamaño del planeta Júpiter y el quincuagésimo séptimo será aproximadamente tan grande como el Sol, donde incluso los átomos son destruidos por la gravedad. Dejando una mezcla de núcleos y electrones libres llamada plasma. En esta escala logarítmica, el tamaño de los seres humanos está casi exactamente a medio camino entre los átomos y las estrellas. El objeto trigésimo noveno de este conjunto sería equivalente a una roca de aproximadamente un kilómetro de diámetro, y el dominio de las formas vivas, al que nosotros pertenecemos, se podría situar razonablemente entre el tamaño de los terrones de azúcar y los de las rocas grandes. Este es más o menos el dominio que investigaron Charles Darwin y sus sucesores al desarrollar la teoría de la evolución por selección natural. Sin embargo, la base de la complejidad de la vida que vemos a nuestro alrededor a estas escalas depende de los procesos químicos que tienen lugar en un nivel un poco más profundo, donde, como sabemos actualmente, el ADN es el componente clave de la vida. La historia del proceso que culminó en la identificación del ADN como la clave de la vida es la segunda. Gran historia de la ciencia del siglo XXI, como la historia de la física cuántica, comenzó casi exactamente con el amanecer del nuevo siglo, aunque en este último caso había existido un precursor de los nuevos descubrimientos que había sido ignorado. Charles Darwin y las teorías de la evolución en el siglo XIX desde los tiempos del gran debate provocado por la publicación de El origen de las especies en 1859, el conocimiento del proceso de evolución por selección natural tuvo durante el resto del siglo XIX, en el mejor de los casos, un momento destacado, pero se puede decir que luego hubo un retroceso. Una de las razones, ya mencionada aquí, fue el problema de la escala de tiempo necesaria para la evolución. Este problema no se resolvió hasta el siglo XX, y su resolución solo fue posible gracias al conocimiento de la radioactividad. Sin embargo, aunque Darwin y otros defendieron la necesidad de una larga escala de tiempo para que se produjera la evolución, la fuerza de las argumentaciones alegadas por los físicos, en particular William Thompson barra diagonal Lord Kelvin, puso incluso a Darwin a la defensiva. Otra razón, aún más importante, fue que Darwin y sus contemporáneos no conocían el mecanismo mediante el cual las características de una generación pasan a la siguiente, el mecanismo de la herencia. Este mecanismo tampoco quedó claro hasta bien entrado el siglo XX. La presentación de las ideas personales de Darwin sobre la herencia se hizo por primera vez en 1868, en un capítulo incluido al final de su libro Variation of Animized and Plants Under Domestication. Estas ideas reflejaban el modo en que pensaban muchos biólogos de la época, aunque era Darwin el que ofrecía el modelo más completo, al que dio el nombre de Tipangénesis, del griego Upan, para indicar que todas las células del cuerpo contribuían a la herencia y con la palabra génesis, para evocar la idea de reproducción. Según su teoría, cada una de las células del cuerpo contribuye con unas partículas diminutas a las que llamó gemmules, que son transportadas por todo el cuerpo y se almacenan en las células reproductoras, óvulos o espermatozoides, para ser trasladadas a la generación siguiente. Su modelo incorporaba también la idea de herencia combinada, que dice que cuando dos individuos se asocian para producir su descendencia, esta descendencia es una combinación de las características de los progenitores. Desde un punto de vista moderno, resulta asombroso ver al propio Charles Darwin promocionando esta idea, que implica que, por ejemplo, los hijos de una mujer alta y un hombre bajo alcanzarían una altura intermedia. Esto está completamente en contra del principio básico de la evolución por selección natural. Dicho principio es la exigencia de variación entre los individuos para que se produzca la selección, ya que la herencia combinada produciría al cabo de unas pocas generaciones una población uniforme. El hecho de que Darwin llegara tan siquiera a barajar semejante idea muéstralo, lejos que estaban en aquellos tiempos los biólogos de tener un conocimiento verdadero sobre lo que era la herencia. Es en este contexto en el que vemos que las numerosas revisiones que hizo Darwin de El origen de las especies, tendían cada vez más hacia la postura de Lamarck, mientras sus contrarios argumentaban que la evolución no podía producirse mediante aquella serie de pequeños pasos que se planteaba en la versión original de la selección natural porque no serían viables las formas intermedias, tales como una protojirafa con un cuello más largo que el de un ciervo, pero demasiado corto para ramonear en las copas de los árboles, 230. Los críticos de Darwin, como el inglés de flamante nombre Steve George Jackson Mibar, 1827 a 1900, sugirieron que la evolución requería que de una generación a la siguiente se produjeran cambios repentinos en la estructura del cuerpo, siendo en efecto posible que un ciervo fuera padre de una jirafa. Pero tampoco conocían los mecanismos que podían poner en marcha este proceso, excepto la mano de Dios. Mientras que Darwin al menos iba por el camino correcto cuando destacó la importancia de cada una de las células en la reproducción, e incluso cuando formuló su teoría de que las células reproductoras contenían unas partículas, diminutas que transportaban la información de una generación a la siguiente. 230 ahora no es el momento de entrar en detalle sobre la razón por la cual estos críticos estaban equivocados. Pero si el lector desea saber cómo funciona la evolución cuando actúa, entre otras cosas, para convertir a un ciervo en una jirafa, lo mejor es que comience leyendo el libro de Richard Dawkins de Blink-Wachmaker. El papel de las células en los procesos vitales. La división el papel de las células como componentes fundamentales de los seres vivos no empezó a clarificarse. Hasta finales de la década de 1850, justo cuando Darwin presentó su teoría de la evolución por selección natural ante una amplia audiencia. Esta constatación se debió en gran medida a la mejora de los instrumentos de microscopía y las técnicas de observación. Matthias Schleiden, 1804 a 1881, planteó en 1838 la idea de que todos los tejidos vegetales están formados por células. Un año más tarde, Theodor Schwan, 1810 a 1882, amplió esta teoría a los animales, sugiriendo que todos los seres vivos están compuestos por células. Esto llevó a la idea, planteada, entre otros, por John Goodsey, 1814 a 1867, de que las células sólo pueden surgir a partir de otras células, por división de éstas, y fue esta explicación la que asumió Rudolf Fierco, 1821 a 1902, como punto de partida y la desarrolló en un libro, Die Cellular Patologie, publicado en 1858. Fierco, que entonces era profesor de patología en Berlín, afirmó explícitamente que toda célula se deriva de una célula preexistente, y aplicó esta doctrina en su propio campo, el de la medicina, sugiriendo que la enfermedad no es más que la respuesta de una célula, o células, ante unas condiciones anormales. En particular, demostró que los tumores se producen a partir de células que existen con anterioridad en el cuerpo. Esta idea resultó enormemente fructífera en muchos aspectos y desencadenó una explosión de interés por el estudio de las células. Sin embargo, Fierco puso todos los huevos teóricos en una misma cesta y se opuso radicalmente a la teoría de la infección por gérmenes, también rechazó la teoría de la evolución por selección natural. A causa de esta actitud, aunque realizó muchas contribuciones importantes a la medicina, prestó servicios en el Reichstag o Parlamento Alemán, donde formó parte de la oposición a Otto von Bismarck, y trabajó en las excavaciones arqueológicas que llevaron a descubrir el emplazamiento de la Troya de Homero en 1879. Sin embargo, no realizó más contribuciones directas a la historia que estamos relatando aquí. El descubrimiento de los cromosomas y su papel en la herencia, las técnicas microscópicas de que se disponía en la época eran más que adecuadas para mostrar la estructura de la célula como una bolsa llena de una sustancia gelatinosa y acuosa con una concentración de materia en el centro. Esta concentración central se denominó núcleo. De hecho, estas técnicas microscópicas eran tan buenas que, a finales de la década de 1870, Germán Foll, 1845 a 1892, y Oscar Hedwig, 1849 a 1922, cada uno por su lado, observaron la penetración del espermatozoide en el óvulo, trabajaron con erizos de mar, que tenían la valiosísima propiedad de ser transparentes, y vieron cómo dos núcleos se fusionaban para formar un solo núcleo nuevo, combinando el material proporcionado por ambos progenitores, es decir, heredado de estos. En 1879, otro alemán, Walser Fleming, 1843 a 1915, descubrió que el núcleo contiene unas estructuras filamentosas que absorben inmediatamente las tinturas, coloreadas que utilizan los microscopistas para teñir las células y destacar su estructura. A estos filamentos se le dio el nombre de cromosomas. En la década de 1880, Fleming y el belga Eduard Van Beneden, 1846 a 1910, observaron, independientemente el uno del otro, el modo en que los cromosomas se duplicaban y se repartían entre las dos células hijas cuando una célula se dividía. August Weisman, 1834 a 1914, cuando trabajaba en la Universidad de Friburgo, retomó esta línea de estudio en la década de 1880. Fue Weisman quien indicó que los cromosomas eran los portadores de la información hereditaria, afirmando que, la herencia se lleva a cabo mediante la transmisión de una generación a otra de una sustancia que tiene una constitución química y, sobre todo, molecular claramente definida, 231 dio a esta sustancia el nombre de cromatina y describió los dos tipos de división celular que se producen en especies como la nuestra. Cuando se realiza el tipo de división celular que está asociado con el crecimiento y el desarrollo, todos los cromosomas de las células se duplican antes de que ésta se divida, de tal forma que cada célula hija recibe una copia del conjunto original de cromosomas. Durante el tipo de división celular que da lugar al óvulo o a los espermatozoides, la cantidad de cromatina se divide en dos partes iguales, de tal forma que sólo se recupera un conjunto completo de cromosomas cuando dos de estas células se fusionan. Para crear la célula potencial que dará lugar al desarrollo de un nuevo individuo, 232. Fue Weisman quien, 231 citado por David Young en The Discovery of Evolution. 232. Todo esto se refiere, por supuesto, a la reproducción sexual. La reproducción asexual es, con gran diferencia, mucho más sencilla, siendo las células hijas unas réplicas exactas de las células madres. This is the mating game. Demostró, durante los primeros años del siglo XX, que las células responsables de la reproducción no están implicadas en otros procesos que tienen lugar en el cuerpo, y las células que forman el resto del cuerpo no están implicadas en la fabricación de células reproductoras, por lo que la teoría de la pangénesis de Darwin es definitivamente falsa, y por otra parte, se podía descartar la teoría de Lamarck, según la cual hay influencias exteriores procedentes del entorno que causan directamente variaciones de una generación a otra, aunque esto no impidió a los lamarckianos continuar defendiendo sus tesis hasta bien entrado el siglo XX. El descubrimiento posterior de que la radiación puede causar lo que actualmente conocemos como mutaciones, por daños producidos directamente en el ADN de las células reproductoras, no reduce en absoluto el poder de los argumentos de Weisman, ya que estos cambios aleatorios son casi invariablemente perjudiciales, y, ciertamente, no contribuyen a que los descendientes de los organismos afectados se adapten mejor a su entorno. La pangénesis intracelular aproximadamente al mismo tiempo que Weisman realizaba pruebas en el interior de la célula para identificar las sustancias químicas portadoras de la herencia, el botánico holandés Hugo de Bries, 1848-1935, trabajaba con plantas enteras para averiguar el modo en que las características se transmitían de una generación a la siguiente. En 1889, solo siete años después de la muerte de Darwin, De Bries publicó un libro, titulado La pangénesis intracelular, en el que intentaba adaptar las teorías de Darwin a la imagen del funcionamiento de las células que entonces estaba comenzando a esbozarse. Combinando esto con observaciones relativas al modo en que actúa la herencia en las plantas, De Bries sugirió que las características de una especie debían estar formadas por un gran número de unidades distintas, ligada cada una de ellas a un solo factor hereditario que se transmitía de una generación a la siguiente con mayor o menor independencia de los demás factores. Dio a los factores hereditarios el nombre de pangenes, derivado del término pangénesis acuñado por Darwin, después de los estudios realizados por Weisman y otros que demostraban que no es el cuerpo en su. De Grieving y Cherfas, sin embargo, dado que nosotros somos una especie que se reproduce sexualmente, la modalidad que resulta fundamental para nuestra propia historia es la reproducción sexual. Totalidad del que participa en la producción de estos factores hereditarios, se suprimió tranquilamente el ppang, quedando el término moderno rgen, que ahora nos resulta tan familiar y que fue utilizado por primera vez por el danés Wilhelm Johansen en 1909. Gregor Mendel, el padre de la genética en la década de 1890, De Bries llevó a cabo una serie de experimentos mediante el cultivo de plantas, en los que registró meticulosamente el modo en que se podía seguir la pista a las características particulares, a través de las generaciones, características tales como la altura de una planta o el color de sus flores. Al mismo tiempo, en Inglaterra, se publicaron estudios similares realizados por William Bates en 1861 a 1926, quien posteriormente acuñó el término genética para referirse al estudio del modo en que funciona la herencia. En 1899, De Bries estaba ya en condiciones de preparar la publicación de su obra mientras lo hacía. Realizó un repaso de la literatura científica con el fin de situar sus conclusiones en el contexto adecuado. Fue entonces cuando descubrió que casi todas las conclusiones a las que había llegado en relación con la herencia ya habían sido publicadas en dos. Informes, poco leídos y menos frecuentemente citados, de un monje moravo, llamado Gregor Mendel. En realidad, el propio Mendel había explicado su obra en dos informes que leyó ante la Sociedad de Ciencias Naturales en Brom, que actualmente se llama Brno y está en la República Checa, el año 1865 y que publicó un año más tarde en las actas de esta sociedad. Es fácil imaginarse cómo se sintió De Bries cuando hizo este descubrimiento. Sin embargo, quizá con una cierta falta de sinceridad, publicó sus propios hallazgos en dos informes que aparecieron a principios de 1900. El primero de ellos, en francés, no mencionaba a Mendel, pero el segundo, publicado en alemán, reconoce casi plenamente los méritos de su predecesor, comentando que, el hecho de que esta importante monografía se cite solo en raras ocasiones hizo que yo mismo no tuviera conocimiento de ella hasta haber terminado la mayoría de mis experimentos y haber deducido por mi cuenta, de manera independiente, las cuestiones anteriormente mencionadas, 233 y resumiendo. 233 la traducción al inglés que aparece en el original es de Iltes. A partir de este y de otros muchos experimentos saqué la conclusión de que la ley de segregación de híbridos, tal como la descubrió Mendel para los guisantes, tiene una aplicación muy general en el reino vegetal y una importancia básica para el estudio de las unidades, de que se compone el carácter de la especie. Estaba claro que se trataba de una teoría cuyo momento había llegado. En Alemania, Karl Korins, 1864 a 1933, mientras trabajaba siguiendo una línea similar, había encontrado también recientemente los informes de Mendel, cuando estaba preparando su propia obra para que fuese publicada, recibió una copia del informe en francés escrito por De Vries. Además, en Austria, Erich Schermack von Seiseneck sufrió un percance similar 234. El resultado global fue que pronto quedó firmemente establecida la base genética de la herencia, y cada uno de los tres redescubridores de los principios básicos de la herencia. Reconocieron a Mendel sus méritos en la forma de vida, como auténtico descubridor de las leyes de la herencia. Desde luego esto fue así, pero el rápido reconocimiento de la prioridad de Mendel no ha de ser considerado únicamente como un acto de generosidad desinteresada, después de todo, siendo tres científicos los que reclamaban el descubrimiento. En 1900, a cada uno de ellos le convenía reconocer la obra de un predecesor ya fallecido, en vez de entrar en discusiones entre ellos sobre quien había hecho el trabajo primero. No obstante, de estos hechos se puede extraer una lección histórica importante. Varias personas hicieron, con independencia mutua, unos descubrimientos similares a finales de la década de 1890 porque era el momento oportuno, y estaba hecho el trabajo básico de identificación del núcleo y el descubrimiento de los cromosomas. Recordemos que el núcleo no se identificó hasta el mismo año, 1858, en que se leyó el informe conjunto de Darwin y Wayace en la línea en Society, mientras que los resultados de Mendel se publicaron en 1866. Fue un trabajo inspirado, pero se adelantaba a su tiempo, y no se entendió el sentido que tenía hasta que los científicos hubieran visto realmente dentro de la célula los factores de la herencia. 234 Schermack era en aquella época un estudiante de 26 años que ya había obtenido la licenciatura. Ciertamente, descubrió por su cuenta los informes de Mendel, pero por sí mismo solo hizo una contribución menor, comparada con las de Debris y Caurins, y el modo en que se separaban y recombinaban para formar nuevos paquetes de información genética. Sin embargo, aunque la obra de Mendel no tuvo de hecho, según parece, ninguna influencia en absoluto sobre el desarrollo de la ciencia biológica en la segunda mitad del siglo XIX. Vale la pena echar un rápido vistazo a las cosas que hizo, tanto para rebatir algunas ideas falsas que se han divulgado sobre este hombre, como para poner de relieve el aspecto realmente importante de su obra, que a menudo se pasa por alto. Figura 37 Gregor Mendel Mendel no era un horticultor rural con hábitos de monje que tuvo un día la suerte de descubrir algo. Tenía una formación científica y sabía exactamente qué estaba haciendo. Fue además uno de los primeros que aplicaron el riguroso método de las ciencias físicas a la biología. Nació el 22 de julio de 1822 en Heinzendorf, Moravia, que entonces formaba parte del Imperio Austríaco, y fue bautizado con el nombre de Johann, aunque luego adoptó el de Gregor al entrar en una orden religiosa. Está claro que Mendel fue un niño extraordinariamente inteligente, pero procedía de una familia de granjeros pobres, que agotó todos sus recursos económicos para enviar al brillante joven a un centro de enseñanza secundaria, gimnasium, y a cursar unos estudios de dos años en el Instituto Filosófico de Olmuz, con intención de prepararle para la universidad. Pero, dado que este último tramo formativo estaba más allá de sus posibilidades económicas, en 1843 Mendel se hizo sacerdote como único medio para continuar sus estudios. Tras haber sido recomendado por un cazatalentos, el abad del monasterio de Santo Tomás de Brun, Brno. Este abad, Cyril Franz Nath, había emprendido la tarea de convertir el monasterio en un centro intelectual de primer orden, donde entre los monjes había un botánico, un astrónomo, un filósofo y un compositor, todos ellos con una extraordinaria reputación fuera de los muros del monasterio. El abad Nath estaba ansioso por añadir a su comunidad más pensadores, reclutando jóvenes brillantes dotados de capacidad, pero sin otras posibilidades que entrar en una orden religiosa. El abad conoció a Mendel cuando se lo presentó el profesor de física que le había dado clases al muchacho en Olmuz, un profesor que había trabajado anteriormente en Brun. Mendel terminó sus estudios de teología en 1848 y trabajó como profesor suplente en el gimnasium de la localidad y posteriormente en la escuela técnica, aunque, a causa de los graves trastornos que le producían sus nervios cuando iba a examinarse, suspendió repetidamente los exámenes que le hubieran permitido regularizar su posición. Mendel demostró tal capacidad que, en 1851, a los 29 años de edad, fue enviado a estudiar a la Universidad de Viena, donde Christian Doppler era catedrático de física. Por situar la época en otro contexto relevante en Viena, Johann Strauss hijo tenía, 26 años en 1851. Solo se le permitió ausentarse del monasterio durante dos años para tener esta privilegiada oportunidad, pero Mendel simultaneó en aquella época estudios de física experimental, estadística y probabilidad, la teoría atómica de la física y fisiología vegetal, entre otras cosas. No obtuvo licenciatura alguna, eso no entraba en los planes del abad, pero regresó a Brun mejor preparado que nunca para desempeñar su tarea docente. Sin embargo, esto no era suficiente para saciar su sed de conocimientos científicos. En 1856, Mendel comenzó tina investigación exhaustiva sobre el modo en que actúa la herencia en los guisantes 200. 35. Llevando a cabo durante siete años unos experimentos esmerados y precisos que le llevaron a descubrir el modo en que funciona la herencia. Disponía de una parcela de tierra de 33 metros de longitud por 7 metros de ancho en el huerto del monasterio, además de un invernadero y todo el tiempo libre que podía robar de sus deberes docentes y religiosos. Trabajó con unas 28.000 plantas, de las cuales 12.835 estaban sometidas a una observación meticulosa. Cada planta estaba identificada individualmente y sus descendientes estaban registrados como en un árbol familiar, marcando esto un contraste claro con el modo en que habían trabajado los biólogos anteriormente, plantando variedades, en masa, e intentando sacar alguna consecuencia lógica de la confusión de híbridos que daban como resultado los experimentos, o se limitaban, sencillamente a estudiar las plantas en estado silvestre. 235. Mendel optó por los guisantes porque sabía que tenían unas características distintivas, que se transmitían fielmente en los cultivos y a las que se podía aplicar el análisis estadístico. 38. Diagrama que muestra plantas de guisantes y que ilustra un aspecto del trabajo de Mendel sobre la herencia genética. Entre otras cosas, esto significaba que Mendel tenía que polinizar a mano cada una de sus plantas experimentales, espolvoreando polen de una única planta determinada en las flores de otra única planta determinada, y también llevaba un registro donde anotaba minuciosamente lo que hacía. Las leyes de la herencia de Mendel a clave de la obra de Mendel, el aspecto que a menudo se pasa por alto, es que trabajaba como un físico, realizando experimentos repetibles, y lo más importante, aplicando métodos estadísticos adecuados al análisis de los resultados, tal como le habían enseñado en Viena. Lo que su trabajo demostraba era que en una planta había algo que determinaba las características de su forma global. Podríamos llamar a ese algo por su nombre moderno, gen. Los genes se presentan a pares, de tal manera que, en uno de los ejemplos estudiados por Mendel, hay un gen L que da como resultado semillas lisas, y otro gen R, cuyo resultado son semillas rugosas, pero una planta determinada llevará una de las combinaciones posibles, L, R, R o L, R. Sin embargo, solo uno de los genes del par se reflejará en el tipo de semilla, en lo que se llama el genotipo. Si la planta lleva L o R, R, no tiene más opción que utilizar el gen apropiado y producir semillas lisas o rugosas, según el caso. Pero si lleva la combinación L, R, se podría esperar que la mitad de las plantas produjera semillas rugosas y la otra mitad semillas lisas, pero no es así. El gen R queda ignorado y solo el gen L se manifiesta en el fenotipo. En este caso, se dice que L es dominante y R es recesivo. Mendel dedujo todo esto a partir de las estadísticas, que en este caso parten de observar que, cuando las plantas R, R, es decir, las plantas que siempre producen semillas rugosas se cruzan con plantas L. Las que siempre producen semillas lisas, el 75% de la descendencia tiene semillas lisas y solo un 25% tiene semillas rugosas. Por supuesto, la razón es que hay dos modos de conseguir descendencia RL, RL y LR, que son equivalentes. Consecuentemente, en la generación siguiente, los individuos se distribuyen equitativamente en cuatro genotipos, RR, RL, LR y L, de los cuales solo los RR tendrán semillas rugosas. Solo observando la primera generación, aunque Mendel realizó las estadísticas llegando hasta los nietos, y más allá, este es el ejemplo más sencillo del tipo de análisis que Mendel aplicó en sus estudios. Y luego lo hicieron Debrief, Batesen, Korins, von Seysenek y muchos otros. Mendel había demostrado de forma concluyente que la herencia no funciona mezclando las características de los dos progenitores, sino tomando características individuales de cada uno de ellos. A principios de la década de 1900, a partir de la obra de científicos como William Sutton en la Universidad de Columbia, quedó claro que son los cromosomas los que transportan los genes y que los cromosomas se presentan en pares, con un cromosoma heredado de cada progenitor. En el tipo de división celular que produce las células sexuales, estos pares se separan. Pero, según sabemos actualmente, después de que en los cromosomas emparejados se produzca el corte de trozos de material que luego se intercambian entre sí, haciendo que nuevas combinaciones de genes pasen a la generación siguiente. Los descubrimientos de Mendel fueron presentados en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brown. Ante una audiencia bastante desconcertada, pocos biólogos entendían algo de estadística en aquellos tiempos. En 1865, cuando Mendel tenía 42 años de edad. Estos informes fueron enviados a otros biólogos, con los cuales Mendel mantenía correspondencia, pero en aquella época nadie supo apreciar su importancia. Quizá Mendel podría haber promocionado su obra más activamente para asegurarse de que se le prestaba más atención. Sin embargo, en 1868 Cyril Franz Knapp falleció y Gregor Johann Mendel fue elegido para sucederle como abad. Sus nuevas obligaciones le dejaban poco tiempo para dedicarse a la ciencia y su programa experimental de cultivo de plantas quedó prácticamente abandonado cuando su promotor tenía 46 años, aunque vivió hasta el 6 de enero de 1884. El redescubrimiento de las leyes de la herencia de Mendel a principios del siglo XX, combinado con la identificación de los cromosomas, proporcionó las claves para comprender cómo funciona la evolución a nivel molecular. El siguiente paso importante lo dio el estadounidense Thomas Hunt Morgan, que nació en Lexington, Kentucky, el 25 de septiembre de 1866 y llegó a ser catedrático de zoología en la Universidad de Columbia en 1904. Morgan descendía de una familia prominente, uno de sus abuelos fue Francis Scott Key, que escribió el himno nacional de Estados Unidos. Su padre prestó servicios durante cierto tiempo como cónsul de Estados Unidos en Mesina, Sicilia, y uno de sus tíos había sido coronel en el ejército confederado. Del mismo modo que Robert Milliken era escéptico con respecto a las teorías de Einstein relativas al efecto fotoeléctrico y a otro brillante ejemplo de cómo funciona el método científico, Morgan tenía dudas con respecto a todo el asunto de la herencia mendeliana, unas dudas que se basaban en la idea de que los supuestos factores pasaban de una generación a la siguiente. Existía la posibilidad de que dichos factores pudieran ser transmitidos por los cromosomas, pero Morgan no estaba convencido y comenzó a realizar una serie de experimentos que le llevarían a recibir en 1933 el premio Nobel. El objetivo que perseguía con estos experimentos era probar que las sencillas leyes descubiertas por Mendel constituían como mucho un caso especial, siendo aplicables solo a unas pocas características simples de algunas plantas en particular, sin que fuera posible una aplicación general al mundo de los seres vivos. El organismo que Morgan eligió para sus trabajos fue la diminuta mosca de la fruta, la drosofila, género drosáfele. Este nombre significa amante del rocío, pero son en realidad las sustancias en fermentación, no el rocío, lo que atrae a estas moscas a la fruta que se está pudriendo. A pesar de las dificultades obvias que plantea trabajar con insectos en vez de con plantas, la drosáfele tiene una gran ventaja para los investigadores de la herencia. Mientras Mendel tenía que esperar durante un año para observar a la siguiente generación de guisantes en cada etapa de su programa de cultivo, las pequeñas moscas. Cada una de ellas con una longitud de unos 3 milímetros producen una nueva generación cada dos semanas y cada hembra pone cientos de huevos de una vez. Sin embargo, fue solo cuestión de suerte que la drosáfele tuviera únicamente cuatro pares de cromosomas, lo que hacía que para Morgan fuera más fácil investigar el modo en los caracteres pasaban de una generación a la siguiente, 236. 236 los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, pero no hay una relación simple entre la complejidad del fenotipo y el número de cromosomas. Algunos helechos tienen más de 300 pares de cromosomas en cada célula. En todas las especies que se reproducen sexualmente hay un par de cromosomas que tiene una importancia especial. Aunque los cromosomas individuales tienen ambos un aspecto similar en la mayoría de las parejas de cromosomas, en el par de cromosomas que determinan el sexo hay una diferencia clara en cuanto a la forma de esos cromosomas. Precisamente por esas formas se conocen como cromosoma X y cromosoma Y. Podríamos pensar que existen tres combinaciones posibles que pueden presentarse en un individuo, 20, XY e YY. Sin embargo, en las hembras las células siempre tienen el par 20, mientras que en los machos la combinación es XY.237 por lo tanto, un individuo nuevo debe heredar un cromosoma X de su madre, y puede heredar el cromosoma X o Eli de su padre. Si hereda un cromosoma X de su padre, será hembra. Si hereda un cromosoma, y será macho. La cuestión es que Morgan descubrió una variedad de moscas, entre sus drosofilas, que tenían ojos blancos en vez de los habituales ojos rojos. Un meticuloso programa de reproducción y el análisis estadístico de los resultados demostró que el gen, un término que Morgan adoptó y promocionó, responsable del color de los ojos del insecto, tenía que estar en el cromosoma X y que era recesivo. En los machos, si el gen de esta variante, las diferentes variedades de un gen determinado se llaman alelos. Estaba presente en su único cromosoma X, entonces tenían los ojos blancos. Pero, en la hembra, el alelo en cuestión tenía que estar presente en los dos cromosomas X para que la característica de los ojos blancos apareciera en el fenotipo. Este primer resultado animó a Morgan a seguir con su trabajo en la segunda década del siglo XX, en colaboración con un equipo de estudiantes de investigación. Los trabajos realizados por este equipo pusieron de manifiesto que los cromosomas llevan una colección de genes, como si fueran cuentas ensartadas en un cable y que, durante el proceso de producción de espermatozoides o de óvulos, los cromosomas de cada pareja se parten y se vuelven a unir formando nuevas combinaciones de alelos. Los genes que están alejados unos de otros dentro del cromosoma tienen una. 237 Esta pauta es a la inversa en unas pocas especies, y hay otros casos extraños, pero no son importantes para lo que estamos tratando aquí. Probabilidad mayor de quedar separados cuando se produce este proceso de cruce y recombinación, mientras que los genes que están cerca dentro del cromosoma rara vez se separan. Este experimento de Morgan, y muchos otros trabajos realizados con gran esmero, proporcionaron la base para establecer el orden de los genes a lo largo del cromosoma. Aunque todavía quedaban por hacer una gran cantidad de trabajos de este tipo, y se haría utilizando la tecnología perfeccionada de que se disponía a finales del siglo XX, la época en que la herencia mendeliana y la genética alcanzaron en conjunto. Por fin, su mayoría de edad puede situarse en 1915, cuando Morgan y sus colegas a H. Sturtevant, C. B. Bridges y H. J. Moyer publicaron su libro The Mechanism of Mendelian Charity, que se convirtió en un clásico. El propio Morgan escribió a continuación The Theory of the Gene 1926, se trasladó a Caltech en 1928, recibió el premio Nobel en 1933 y falleció en Corona del Mar, California, el 4 de diciembre de 1945. La evolución por selección natural solo funciona si existe una variedad de individuos a partir de los cuales se puede hacer la selección. Por lo tanto, la teoría desarrollada por Morgan y sus colegas, en la que se afirma que la constante reorganización de las posibilidades genéticas dentro del proceso de reproducción favorece la diversidad explica también por qué para las especies que se reproducen sexualmente es tan fácil adaptarse a los cambios de las condiciones del entorno. Las especies asexuales también evolucionan, pero más lentamente. En los seres humanos, por ejemplo, hay alrededor de 30.000 genes que determinan el fenotipo. Algo más del 93% de estos genes son homocigotos, lo cual significa que en todos los seres humanos estos genes son los mismos dentro de cada cromosoma del par en cuestión. Solo menos del 7% son heterocigotos, lo que significa que hay alguna posibilidad de que existan diferentes alelos para ese gen determinado contenido en los cromosomas emparejados de una persona concreta elegida al azar. Estos alelos diferentes han surgido por un proceso de mutación, del cual hablaremos más tarde, y se encuentran en la reserva genética, pero tienen poco efecto, a menos que supongan una ventaja al aparecer en el fenotipo. Las mutaciones perjudiciales no tardan en desaparecer. De esto se trata precisamente en la selección natural. Sí, hay unos 2.000 pares de genes que se presentan al menos en dos variedades. Algunos tienen más de dos alelos. Esto significa que el número de maneras en que dos individuos pueden ser diferentes el uno del otro es el resultado de hacer 2 elevado a 2.000, 22.000 maneras. Es un número tan increíblemente grande que incluso los números que se barajan en astronomía, como los que veremos en el próximo capítulo, palidecen al compararlos con él. Y la interpretación es no solo que no hay dos personas en la Tierra que sean genéticamente idénticas, salvo los gemelos que comparten el mismo genotipo porque proceden de un mismo óvulo fertilizado, sino que no hay dos personas que hayan sido exactamente iguales entre todas las que han vivido hasta la fecha. Esto nos indica en cierto modo lo amplia que es la variedad en la que actúa la selección natural. A partir de 1915, a medida que la naturaleza de los cromosomas, del sexo, de la recombinación y de la herencia fue quedando más clara. La gran pregunta que se iba perfilando era que sucedía a un nivel más profundo, dentro del núcleo y dentro de los propios cromosomas. Cuando los científicos se pusieron a investigar los secretos de la vida a nivel molecular, el modo de responder a esta pregunta iba a incluir los últimos avances en mecánica cuántica y en química. Pero los primeros pasos en el camino que conduciría a la doble hélice del ADN se habían dado ya casi medio siglo antes y con unos procedimientos claramente anticuados. Los ácidos nucleicos los primeros pasos los dio el bioquímico suizo Friedrich Miche de 1844 a 1895. Su padre, que también se llamaba Friedrich, fue catedrático de anatomía y fisiología en Basilea desde 1837 hasta 1844, antes de trasladarse a Berna, y el tío materno del joven Friedrich, Wilhelm Fliss, 1831 a 1904, ocupó la misma cátedra entre 1857 y 1872. Ejerció una influencia especialmente fuerte sobre su sobrino, que solo era 13 años más joven que él y estudió medicina en Basilea antes de ir a la Universidad de Tubinga, donde estudió química orgánica con Félix Flópez-Seiler, 1825 a 1895, desde 1868 hasta 1869, pasando luego una temporada en Leipzig antes de regresar a Basilea. En 1872, cuando Hiss se trasladó en sentido inverso, abandonando Basilea para ir a Leipzig, su cátedra se dividió en dos, una de anatomía y otra de fisiología. El joven Miche consiguió la cátedra de fisiología, en parte como resultado de un claro nepotismo. Permaneció en el puesto hasta que falleció, de tuberculosis, el 16 de agosto de 1895, justo tres días después de haber cumplido 51 años. Miche fue a trabajar a Tubinga porque estaba interesado en investigar la estructura de la célula, un interés que fomentaba su tío y que era algo muy actual en la corriente principal de la investigación biológica, que se estaba realizando en aquella época. O.P. Seiler no sólo había montado el primer laboratorio dedicado a lo que ahora se llama bioquímica, sino que había sido anteriormente ayudante de Rudolf Fierko, manifestando siempre un vivo interés por el funcionamiento de las células. Recordemos que Fierko, apenas 10 años antes de que Miche fuera a Tubinga, había establecido la doctrina según la cual las células vivas son creadas, sólo por otras células vivas. Después de discutir las posibilidades de su primer proyecto propio de investigación con J.P. Seiler, Miche emprendió una investigación sobre las células blancas de la sangre humana, conocidas como leucocitos. Desde un punto de vista, si no estético, al menos práctico, estas células ofrecían la gran ventaja de estar disponibles en grandes cantidades, ya que se podían obtener a partir de los vendajes empapados de pus que proporcionaba una clínica quirúrgica, situada en las proximidades. Se sabía ya que las proteínas eran las sustancias constitutivas más importantes del cuerpo humano, y se esperaba que la investigación llevada a cabo por Miche conseguiría identificar las proteínas que participaban en los procesos químicos de la célula y que eran, por consiguiente, la clave de la vida. Tras superar las dificultades que planteaba el lavado de los vendajes para obtener células intactas y sin daños, y sometiéndolas luego a un análisis químico, Miche pronto descubrió que el citoplasma acuoso que llena el volumen de la célula fuera del núcleo es realmente rico en proteínas. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que había algo más en las células. Después de retirar todo el material externo y de recoger grandes cantidades de núcleos no dañados y sin resto de citoplasma, algo que nadie había conseguido. Hasta entonces, Miche pudo analizar la composición del núcleo y descubrió que presentaba diferencias notables con respecto a la composición de las proteínas. Esta sustancia del núcleo, a la que llamó nucleína, contiene gran cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, al igual que otras moléculas orgánicas, pero también descubrió que contenía unas cantidades significativas de fósforo. A diferencia de lo que se encontraba en las demás proteínas. En el verano de 1869, Miche ya había confirmado que la nueva sustancia procedía de los núcleos de las células y la había identificado, no solo en los leucocitos del pus, sino también en células de fermentos, en el riñón, en los glóbulos rojos y en otros tejidos. Cuando se dio a conocer, el descubrimiento de Miche no causó la gran sensación que podríamos imaginar. De hecho, transcurrió mucho tiempo antes de que alguien, aparte de Ope Seiler, tuviera noticia de ello. En el otoño de 1869, Miche trasladó a Leipzig, donde puso sus descubrimientos por escrito y los remitió a Tuvinga para que fueran publicados en una revista que editaba Ope Seiler. A este le resultó difícil creer que aquellos resultados eran ciertos y se dedicó a hacer tiempo mientras dos de sus alumnos realizaban experimentos para confirmarlos. Más tarde, en julio de 1870, comenzó la guerra franco-prusiana y el consiguiente desorden generalizado retrasó la publicación de la revista. El informe apareció publicado finalmente en la primavera de 1871, junto con el trabajo que confirmaba los hallazgos de Miche y acompañado de una nota de Ope Seiler en la que éste explicaba que la publicación se había retrasado por circunstancias imprevistas. Miche continuó sus estudios sobre la nucleína después de convertirse en catedrático en Basilea, concentrándose en el análisis de los espermatozoides del salmón. El espermatozoide es casi en su totalidad un núcleo, con tan solo un vestigio de citoplasma, porque su única finalidad es fusionarse con el núcleo de un óvulo, que es una célula mucho mejor dotada y aportar material hereditario para la generación siguiente. El salmón produce enormes cantidades de esperma y adelgaza en su viaje hacia las zonas de desove, a medida que parte de su tejido corporal se va convirtiendo en material reproductor. De hecho, Miche señaló que las proteínas estructurales del cuerpo deben romperse y convertirse así en espermatozoides, siendo importante en sí misma esta constatación de que distintas partes del cuerpo pueden descomponerse para luego recomponerse de otra forma. En el transcurso de este trabajo descubrió que la nucleína era una molécula grande que contenía varios grupos ácidos. Fue Richard Oltman, uno de los discípulos de Miche, quien en 1889 introdujo el término ácido nucleico para designar a estas moléculas. Sin embargo, Miche falleció sin haber llegado a conocer la importancia real de lo que había descubierto. Como prácticamente todos sus colegas bioquímicos, Miche no llegó a darse cuenta de que la nucleína podía ser la portadora de la información hereditaria. Estuvieron demasiado cerca de las moléculas para ver una imagen global de la célula en acción, y consideraron que aquellas moléculas aparentemente sencillas eran sólo alguna clase de material estructural, quizás un andamiaje para estructuras proteicas más complicadas. Sin embargo, los biólogos celulares, provistos de las nuevas técnicas de coloración que ponen a la vista los cromosomas, podían ver realmente cómo se compartía el material genético cuando las células se dividían y fueron mucho más rápidos a la hora de darse cuenta de la importancia de la nucleína. En 1885, Oscar Hedwig escribió que la nucleína no sólo es la sustancia responsable de la fertilización, sino también de la transmisión de las características hereditarias, 238, mientras que, en un libro publicado en 1896,10 el biólogo estadounidense Edmond Wilson, 1856-1939, escribió, de una forma más exagerada, lo siguiente, la cromatina ha de considerarse como la base física de la herencia. Ahora bien, se sabe que la cromatina es muy parecida, si no idéntica, a una sustancia conocida como nucleína, un compuesto químico, bastante bien definido, de ácido nucleico, un ácido orgánico complejo y rico en fósforo y albúmina. Y así llegamos a la notable conclusión de que la herencia quizás se efectúe por la transmisión física de un compuesto determinado que pasa de los progenitores a la descendencia. Pero aún había que recorrer un tortuoso camino antes de que se confirmara la, o notable conclusión, de Wilson. Trabajos orientados hacia el descubrimiento del ADN y el ARN conseguir progresos por ese camino dependía de que se identificara la estructura de la nucleína y los bloques básicos que constituyen las moléculas importantes, aunque no, de momento, los detalles relativos al modo en que los bloques constituyentes se unen entre sí. Estuvieron ya todos ellos identificados al cabo de un pocos años después de la muerte de Miche, algunos incluso antes de que muriera. El bloc constituyente que da su nombre al ADN es la ribosa, un azúcar cuya estructura central consiste en cuatro átomos de carbono unidos con un átomo de oxígeno en un anillo pentagonal, con otros átomos, sobre todo pares hidrógeno-oxígeno o ligados a los vértices. Estos átomos ligados a los vértices pueden sustituirse por otras moléculas, ligando así las unidades de ribosa a ellas. El segundo bloc constituyente, que se une precisamente de este modo, es un grupo molecular que contiene fósforo y se conoce como grupo fosfato sabemos ahora que estos grupos fosfato actúan como vínculos entre los pentágonos de ribosa en una cadena alternante. El tercer y último bloc constituyente se presenta en cinco variedades, llamadas bases, conocidas como guanina, adenina, citosina, timina y lloresil, que se suelen mencionar sencillamente mediante sus iniciales, G, A, C, T y U. Posteriormente se descubrió que cada base está unida a cada uno de los anillos de azúcar de la cadena, pegada y sobresaliendo lateralmente. El pentágono de ribosa es el que da su nombre a toda la molécula en su globalidad. Ácido ribonucleico o ARN, un tipo casi idéntico de molécula, no identificada hasta finales de la década de 1920, en la que cada unidad de azúcar tiene un átomo de oxígeno menos, H donde la ribosa tiene U, recibe el nombre de ácido desoxirribonucleico, ADN. La otra diferencia entre el ARN y el ADN es que, aunque cada uno de ellos contiene solo cuatro de las bases, el ARN contiene G, A, C y U, mientras el ADN contiene G, A, C y T. Fue este descubrimiento el que reforzó la idea de que la nucleína no era más que una molécula estructural y retrasó el desarrollo de un conocimiento adecuado del papel que desempeña con respecto a la herencia. La hipótesis tetranucleotida el mayor responsable de este malentendido fue el estadounidense nacido en Rusia, Fibes Levin, 1869 a 1940-239, que fue miembro fundador del Rockefeller Institute de Nueva York en 1905 y pasó allí el resto de su vida laboral. Desempeñó un papel destacado en la identificación del modo en que estaban unidos entre sí los bloques, constituyentes del ARN y fue, de hecho, quien por fin identificó el ADN en 1929. Sin embargo, cometió un error incomprensible que, gracias a su prestigio e influencia como bioquímico de primera fila, tuvo desgraciadamente una incidencia muy amplia. Cuando Levin nació, el mismo año en que Mische descubrió la nucleína, en la pequeña ciudad de Salle, Levin recibió el nombre judío de Fischer, que se cambió por el ruso Pfeiffer al trasladarse su familia a San Petersburgo cuando el niño tenía dos años de edad. En 1891, cuando la familia emigró a Estados Unidos para escapar de los últimos pogromos antijudíos, Levin cambió su nombre por el de Fibes, creyendo equivocadamente que este era el equivalente en inglés. En el momento en que descubrió que tenía que haber elegido el de Theodore, no parecía ya muy oportuno volver a cambiarlo. La equivocación incomprensible de Levin se produjo como resultado de los análisis de cantidades relativamente grandes de ácido nucleico. Cuando descompuso el ácido nucleico en sus bloques constituyentes para realizar un análisis, resultó que contenía unas cantidades casi iguales de G, A, C y U. Las células de fermentos utilizadas en este trabajo producían ARN. Esto le llevó a la conclusión de que el ácido nucleico era una estructura simple formada por cuatro unidades que, se repetían, unidas unas a otras del modo que ya hemos explicado. Incluso parecía posible que una sola molécula de ARN contuviera solo una unidad de cada una de las cuatro bases. Este conjunto de ideas llegó a ser conocido como hipótesis tetranucleótida pero en vez de ser tratada como una hipótesis que tenía que comprobarse adecuadamente. Se le concedió la categoría de dogma y fue aceptada, más o menos sin. 239 después de todo, contradecía frontalmente la hipótesis tetranucleótida y esto era grave, dado que Levin fue una figura destacada e influyente en el Rockefeller Institute hasta su muerte en 1940. Cuestionamientos por un número excesivo de contemporáneos y sucesores inmediatos de Levin. Puesto que se sabía que las proteínas eran unas moléculas muy complicadas formadas por una gran variedad de aminoácidos unidos entre sí de distintas maneras, adquiría cada vez mayor fuerza la idea de que toda la información importante de la célula estaba contenida en la estructura de las proteínas y que los ácidos nucleicos proporcionaban simplemente una sencilla estructura de soporte que mantenía a las proteínas en su sitio. Después de todo, hay muy poca información en un mensaje que contiene solo una palabra, GACO, repetida infinitas veces. Sin embargo, hacia finales de la década de 1920, empezaban a surgir pruebas evidentes que llevarían al conocimiento de que los ácidos nucleicos son algo más que un andamiaje. El primer indicio apareció en 1928, un año antes de que Levin identificara finalmente el ADN. La clave surgió a partir de los trabajos de Fred Griffith, 1881 a 1941, un microbiólogo británico que trabajaba como médico militar para el Ministerio de Sanidad en Londres. Estaba investigando la bacteria que causa la neumonía, sin intención alguna de indagar en las verdades profundas relativas a la herencia. Pero, del mismo modo que las moscas de la fruta se reproducen más rápido que las plantas de los guisantes y por consiguiente, en circunstancias adecuadas, muestran con mayor rapidez cómo funciona la herencia. Asimismo, microorganismos tales como las bacterias se reproducen a mayor velocidad que las moscas de la fruta, produciéndose varias generaciones en cuestión de horas. Y pueden mostrar en unas cuantas semanas el tipo de cambios que solo se pondrían de manifiesto en muchos años. De trabajo con la drosáfele. Griffith había descubierto la existencia de dos tipos de bacterias neumocócicas. Unas que eran virulentas y ocasionaban una enfermedad que a menudo resultaba mortal. Y otras que producían una patología leve o ninguna patología en absoluto. En experimentos realizados con ratones y cuyo objetivo era la obtención de alguna información que pudiera servir. Para encontrar el tratamiento de la neumonía en las personas, Griffith descubrió que mediante el calor se podía matar a los neumococos del tipo peligroso y que estas bacterias muertas podían inyectarse a los ratones sin que les produjera enfermedad alguna. Pero, cuando estas bacterias muertas se mezclaban con bacterias de la variedad no letal de neumococos, esta mezcla era para los ratones casi tan virulenta como una cepa pura de neumococos virulentos vivos. Sin embargo, Griffith no llegó a descubrir cómo había sucedido esto y murió antes de que se conociera la verdadera importancia. De su trabajo, resultó muerto en un ataque aéreo durante la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, pero su descubrimiento provocó un cambio de dirección en los trabajos del microbiólogo estadounidense Oswald Avery, 1877 a 1955, que había estado trabajando con dedicación completa sobre la neumonía en el Rockefeller Institute de Nueva York, desde 1913. Durante la década de 1930 y posteriormente en la de 1940, Avery y su equipo investigaron, mediante una serie de experimentos largos, cautos y cuidadosos, el modo en que una forma de neumococos podía transformarse en otra. Primero, repitieron los experimentos de Griffith, pero luego descubrieron que cultivar una colonia de neumococos no letales en una cubeta de cristal, una cubeta de Petri, que contenía también células muertas tratadas con calor procedentes de una cepa virulenta bastaba para que toda la colonia se transformara en neumococos del tipo virulento. Algo se transmitía desde las células muertas a los neumococos vivos. Se incorporaba a su estructura genética y los transformaba. Pero, ¿qué era? El siguiente paso era romper las células por un procedimiento de helarlas y calentarlas alternativamente, utilizando después una centrifugadora para separar los restos sólidos y líquidos resultantes. Finalmente, el agente transformador, fuera lo que fuese, estaba en la parte líquida, no en los sólidos insolubles, con lo cual se reducía el ámbito de búsqueda. Todo este trabajo mantuvo ocupadas a varias personas en el laboratorio de Avery hasta mediados de la década, de 1930. En este punto, Avery, que anteriormente había estado supervisando los trabajos de su laboratorio, pero no se había implicado directamente en aquellos experimentos, decidió lanzarse a la ofensiva total para identificar el agente transformador. Lo hizo con la ayuda de dos jóvenes investigadores, el canadiense de origen Colin McLeod, 1909 a 1972, y, a partir de 1940, McLeod MCCarty 1911, de South Bend, Indiana. En parte debido a la insistencia de Avery en prestar una atención esmerada a los detalles, en parte por la interrupción ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, y, en parte también porque lo que descubrieron era tan sorprendente que parecía difícil de creer 240. Hubo que esperar hasta 1944 para que Avery, McLeod y MCCarty escribieran su informe definitivo sobre la identificación de la sustancia química, responsable de la transformación que había observado primero Griffith en 1928. Demostraron que la sustancia transformadora era el ADN y no una proteína, como se había supuesto de manera generalizada hasta entonces. Pero, incluso en aquel informe de 1944, no fueron tan lejos como para identificar el ADN con el material genético, aunque Avery, que tenía 67 años, una edad notable para alguien que se implicaba en una investigación científica tan fundamental, hizo indicaciones en ese sentido a su hermano Roy, 241. Las reglas de Chargaff, sin embargo, las implicaciones estuvieron claras para los que tenían ojos en la cara, pasando de nuevo la antorcha, el informe de Avery, McLeod y MCCarty de 1944 provocó el siguiente paso fundamental, que fue dado por Erwin Chargaff, 1905. Chargaff nació en Viena, donde obtuvo su doctorado en 1928, el año del descubrimiento de Griffith, pasó dos años en Yale, regresó luego a Europa, donde trabajó en Berlín y París, antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos en 1935. Pasó el resto de su vida profesional en la Universidad de Columbia. Aceptando las pruebas de que el ADN podía transmitir información genética, Chargaff se dio cuenta de que las moléculas de ADN tenían que presentarse en una gran variedad de tipos, con una estructura interna más complicada que lo que se había supuesto previamente. Utilizando la espectroscopia ultravioleta y las nuevas técnicas de cromatografía sobre papel, que nos resulta familiar en su forma más sencilla utilizada en los experimentos que vimos en la escuela. Las tintas se descomponen en sus colores integrantes cuando viajan a diferentes velocidades por el papel secante. Chargaff y sus colegas consiguieron demostrar que, aunque la composición del ADN era la misma en cada una de las especies que estudiaron, es sin embargo diferente de una especie a otra en ciertos detalles, aunque sigue siendo ADN, por supuesto. 240 de Cell in Development and Linary Tains. Wilson fue catedrático de zoología en la Universidad de Columbia y dirigía el departamento donde Morgan llevaría a cabo sus experimentos con la mosca de la fruta. 241 B.S. Jadzen. Sugirió que debería haber tantos tipos diferentes de ADN como especies existen en el mundo. Pero, además de esta variedad a gran escala, también descubrió que hay un cierto grado de uniformidad subyacente a esta complejidad de las moléculas de ADN. Las cuatro bases diferentes halladas en las moléculas de ADN se presentan en dos variedades. La guanina y la adenina pertenecen a una familia de sustancias químicas conocidas como purinas, mientras que la citosina y la timina son ambas pirimidinas. Esto se supo cuando las reglas de Chargaff fueron publicadas por su propio autor en 1950. Estas reglas decían que, en primer lugar, la cantidad total de purina que está presente en una muestra de ADN, G y A, es siempre igual a la cantidad total de pirimidina que está presente, C y T. En segundo lugar, la cantidad de A es la misma que la de T, mientras que la cantidad de G es igual a la cantidad de C. Estas reglas son una de las claves para comprender la famosa estructura de doble hélice del ADN. Sin embargo, con el fin de valorar cómo se mantiene unida esta estructura, necesitamos hacer un inventario de los avances que se produjeron en química justo después de la revolución cuántica. La química de la vida comenzando por la obra de Niels Bohr y culminando en la década de 1920, la física cuántica consiguió explicar las pautas encontradas en la tabla periódica de elementos y dio algunas ideas sobre por qué algunos átomos desean unirse a otros átomos para formar moléculas, mientras otros no lo hacen. Los detalles de los modelos dependen de los cálculos realizados sobre el modo en que la energía se distribuye entre los electrones dentro de un átomo, que es siempre una distribución encaminada a minimizar la energía global del átomo, salvo que alguna influencia energética procedente del exterior haya excitado al átomo. Aquí no es necesario que entremos en detalles, sino que podemos saltar directamente a las conclusiones, que ya estaban claras incluso en el modelo atómico de Bohr, aunque llegaron a estar mejor fundamentadas tras los avances de la década de 1920. La diferencia más importante es que, mientras Bohr consideró inicialmente a los electrones como diminutas partículas duras, la teoría cuántica los considera como unas entidades extendidas en el espacio, de tal manera que un solo electrón puede rodear el núcleo del átomo como una onda. Las propiedades cuánticas de los electrones solo permiten que cierto número de ellos ocupen cada nivel de energía dentro del átomo y, aunque no es estrictamente preciso, se puede pensar que estos niveles de energía se corresponden con las distintas órbitas existentes alrededor del núcleo. A veces, los químicos llaman shells, o capas, a estos estados de energía, aunque cada capa puede estar ocupada por varios electrones, habría que considerar que cada electrón se extiende por toda la capa. Resulta que las capas que están llenas, en el sentido de que tienen el máximo número de electrones permitido, son capas energéticamente favorecidas en comparación con las que solo están llenas parcialmente. Sea cual sea el elemento del que estemos hablando, el estado de energía mínima de cada átomo, la capa, más cercana al núcleo, tiene espacio solo para dos electrones dentro de ella. La capa siguiente tiene espacio para ocho electrones, y lo mismo la tercera capa, aunque con esto ya nos meteríamos en complicaciones que exceden el alcance de este libro. Un átomo de hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo y, por consiguiente, en la única capa ocupada no hay más que un electrón. Desde un punto de vista energético, es un estado menos deseable que tener dos electrones en esa capa, por lo que el hidrógeno puede conseguir al menos una situación de lleno parcial en su camino hacia el estado más deseable uniéndose con otros átomos de tal modo que logre al menos compartir un segundo electrón. Por ejemplo, en las moléculas de hidrógeno, H2, cada átomo aporta un electrón al par que ambos comparten y que rodea ambos núcleos, produciendo la ilusión de que la capa está completa. Sin embargo, el helio, que tiene dos electrones en su única capa ocupada, se encuentra en un estado energético muy favorable, una especie de nirvana atómico, por lo que no reacciona con otros elementos. Ascendiendo en la escala de complejidad, el litio, que es el elemento siguiente, tiene tres protones en su núcleo, más cuatro neutrones, habitualmente, y por consiguiente tres electrones en su nube electrónica. Dos de estos encajan en la primera capa, quedando otro para ocupar la capa siguiente. La característica más importante de un átomo en su relación con otro átomo es la capa ocupada más externa. En este caso, el único electrón que hay en la capa ocupada más externa, razón por la cual el litio, dicho brevemente, está ansioso por dar participación en su electrón solitario y es altamente reactivo, con unas propiedades químicas similares a las del hidrógeno. El número de protones que hay en un núcleo es lo que llamamos el número atómico del elemento. Añadiendo protones al núcleo y electrones a la segunda capa, e ignorando los neutrones, que prácticamente no desempeñan ninguna función en los aspectos químicos a este nivel, nos encontramos con el neón, que tiene en total 10 protones y 10 electrones, dos de estos en la capa más interna y ocho en la segunda capa. Como el helio, el neón es un gas inerte, y con esto, se puede entender por qué se repiten las pautas de las propiedades químicas entre elementos situados a ocho, casillas de distancia en la tabla periódica. Bastará con poner un ejemplo más. Si añadimos otro protón y otro electrón, pasamos del neón al sodio, que tiene dos capas internas repletas y un solo electrón fuera de estas capas. Y observamos que el sodio, cuyo número atómico es 11, tiene unas propiedades químicas similares a las de litio, cuyo número atómico es 3. El modelo del enlace covalente y la química del carbono, la teoría de que se forman enlaces entre átomos cuando estos comparten pares de electrones para lograr completar de manera efectiva sus capas fue desarrollada en 1916, inicialmente en sus aspectos cualitativos, por el estadounidense Gilbert Lewis, 1875 a 1946. Esta teoría se conoce como modelo del enlace covalente y tiene una importancia especial a la hora de explicar la química del carbono, que es la base fundamental de la vida, como se puede ver hasta en el ejemplo más sencillo. El carbono tiene seis protones en su núcleo, y casualmente seis neutrones, más seis electrones en su nube electrónica. Dos de estos electrones, como de costumbre, se encuentran en la capa más interna, quedando así cuatro para ocupar la segunda capa, exactamente la mitad del número necesario para que la capa esté completa. Cada uno de esos cuatro electrones puede emparejarse con el electrón que le ofrece un átomo de hidrógeno, con lo que se forma una molécula de metano, Che4, en la que el átomo de carbono situado en el centro se hace la ilusión de que tiene una capa completa de ocho electrones, y cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno que están alrededor tiene la ilusión de tener una capa completa, con dos electrones. Si hubiera cinco electrones en la capa más externa, el átomo central sólo necesitaría formar tres enlaces para completar su juego. Si tuviera sólo tres electrones, sólo podría formar tres enlaces, por más que, quisiera, formar cinco. Cuatro enlaces es el máximo que un átomo puede formar 242, y los enlaces son tanto más fuertes cuanto más cerca esté la capa con respecto al núcleo central, razón por la cual el carbono es ideal para formar compuestos. Sustituyendo uno o más de los átomos de hidrógeno por algo más exótico, quizá incluso otros átomos de carbono o grupos fosfato, se empieza a ver por qué la química del carbono tiene tanto potencial para producir una amplia variedad de moléculas complejas. El enlace iónico no obstante, hay otro modo en que los átomos pueden formar enlaces, lo cual nos hace volver al caso de litio y el sodio. Ambos pueden formar enlaces de este modo, pero utilizaremos el sodio como ejemplo, ya que este tipo de enlaces se encuentra en una sustancia muy frecuente en la vida cotidiana, la sal común, na-c-l. Este enlace se conoce como enlace iónico y fueron varias personas las que desarrollaron este concepto en los años de cambio del siglo XIX al XX, aunque la mayor parte del mérito por los aspectos básicos de esta idea corresponda probablemente al sueco Svante Aráneos, 1859 a 1927, que recibió el premio Nobel en 1903 por su trabajo sobre los iones en solución. El sodio, como ya hemos visto, tiene dos capas internas repletas y un único electrón que queda fuera y solo. Si pudiera librarse de este electrón solitario, se quedaría con una disposición de sus electrones energéticamente ventajosa, similar a la del neón, no del todo idéntica a la del neón, porque el protón de más que tiene el sodio en su núcleo significa que se mantiene unido a sus electrones con algo más de fuerza, aunque la diferencia sea muy pequeña. El cloro, por otra parte, tiene nada menos que 17 electrones en su nube electrónica y, por supuesto, 17 protones en su núcleo, dispuestos en dos capas completas y una tercera capa con siete electrones, en la que queda un hueco donde podría encajar otro electrón. Si un átomo de sodio cede completamente un electrón a un 242 esto es así en circunstancias normales, pero siempre hay alguna excepción, aunque este no es lugar para ponerse a dar tantas explicaciones. Átomo de cloro, ambos consiguen el Nirvana, pero a costa de adquirir una carga eléctrica global, positiva para el sodio y negativa para el cloro. Los iones resultantes de sodio y cloro se mantienen unidos por fuerzas eléctricas en una estructura cristalina, que se parece bastante a una única molécula gigantesca. Las moléculas de NaCl no existen como unidades independientes, de la manera que lo hacen las moléculas de H2 o de CH4. Sin embargo, en la física cuántica las cosas rara vez están tan claramente perfiladas o son tan evidentes como nos gustaría que fueran, por lo que es mejor considerar que los enlaces químicos son una mezcla de los dos tipos que hemos mencionado, siendo algunos más bien covalentes, pero con algo de iónicos, otros más iónicos con algo de covalentes, y otros más o menos al 50%. Incluso en las moléculas de hidrógeno se puede ver como un átomo de hidrógeno cede completamente su electrón al otro átomo de hidrógeno. Sin embargo, todas estas imágenes no son nada más y nada menos que un apoyo para nuestra imaginación. Lo que importa es que las energías que intervienen en el proceso pueden calcularse, y con gran precisión. De hecho, un año después de que Schrödinger publicase su ecuación de onda de la mecánica cuántica, y solo un año antes del trabajo fundamental de Griffith sobre los neumococos, en 1927, dos físicos alemanes, Walter Heitler, 1904 a 1981, y Fritz London, 1900 a 1954, habían utilizado este planteamiento matemático para calcular la variación que se producía en la energía global cuando dos átomos de hidrógeno, cada uno con su propio electrón solitario, se combinaban para formar una molécula de hidrógeno con dos electrones compartidos. La variación de la energía, que calcularon con gran precisión, se correspondía con la cantidad de energía que, según sabían ya los químicos a partir de sus experimentos, era necesaria para romper el enlace entre los átomos de la molécula de hidrógeno. Otros cálculos posteriores, realizados cuando se perfeccionó la teoría cuántica, concordaban incluso mejor con los experimentos. Los cálculos indicaban que no había arbitrariedades en la disposición de los electrones dentro de los átomos, ni en la de los átomos dentro de las moléculas, y que las disposiciones ordenadas que resultan más estables en los átomos y en las moléculas son aquellas que requieren un mínimo de energía. Esto tenía una importancia decisiva para hacer de la química una ciencia cuantitativa por lo menos hasta el nivel molecular. Pero el éxito de este planteamiento fue una de las primeras y más poderosas pruebas de que la física cuántica es aplicable en general y de un modo muy preciso al mundo atómico, no sólo a casos aislados especiales como la difracción de los átomos al atravesar cristales. El científico que encajó todas las piezas y convirtió a la química en una rama de la física fue él, estadounidense Linus Pauling, 1901 a 1994. Fue uno más de aquellos científicos que tuvieron la virtud de ser el hombre adecuado, en el lugar adecuado y en el momento preciso. Obtuvo su título de Ingeniería Química en el Agricultural College del Estado de Oregón, una institución precursora de la Universidad Estatal de Oregón, en 1922, dedicándose luego a preparar el doctorado de química física en Caltech. Se le concedió este título en 1925, el año en que comenzaron a llamarla. Atención las teorías de Lois de Broglie sobre ondas electrónicas. Durante los dos años siguientes, exactamente durante la época en que se estaba perfilando definitivamente la mecánica cuántica, Pauling visitó Europa con una beca Guggenstein. Trabajó durante unos pocos meses en Munich, luego en Copenhague en el instituto que dirigía Niels Bohr, pasó un cierto tiempo con Erwin Strodinger en Zurich y visitó el laboratorio de William Bragg en Londres. Bragg, y en particular su hijo Lawrence, son también figuras clave en la historia del descubrimiento de la estructura del ADN. Bragg padre, llamado William Henry, aunque siempre se le conoció como William Bragg, vivió desde 1862 hasta 1942. Se licenció en la Universidad de Cambridge en 1884, después de pasar un año trabajando con J. J. Thompson, se trasladó a la Universidad de Adelaida, en Australia, donde nació su hijo William Lawrence, al que siempre se conoció como Lawrence Bragg. William Bragg trabajó sobre los rayos alfa y los rayos X. Después de regresar a Inglaterra en 1909, donde trabajó primero en la Universidad de Letts hasta 1915 y se trasladó más tarde al University College de Londres, inventó el primer espectrómetro de rayos X para medir la longitud de onda de dicha radiación. En 1923 fue nombrado director de la Royal Institution, a la que dio nueva vida como centro de investigación y donde fundó el laboratorio que Pauling visitaría unos pocos años más tarde. Fue William Bragg quien tuvo primero la idea de utilizar la difracción de los rayos X para determinar la estructura de moléculas orgánicas complejas, aunque la tecnología de que disponía en la década de 1920 no estaba todavía a la altura de esta empresa. Lawrence Bragg, 1890 a 1971, estudió matemáticas en la Universidad de Adelaida, licenciándose en 1908, y luego se trasladó a Cambridge, donde inicialmente continuó estudiando matemáticas, pero posteriormente, en 1910, cambió estos estudios por los de física, atendiendo a las sugerencias de su padre, y se licenció en física en 1912. Así pues, Lawrence acababa de empezar como estudiante de investigación en Cambridge y William era catedrático en Letts cuando llegó de Alemania la noticia de que Max von Lowe, 1879 a 1960, que trabajaba en la Universidad de Munich, había observado la difracción de los rayos X al atravesar estructuras cristalinas. 243 Este fenómeno es exactamente equivalente al modo en que la luz sufre una difracción en el experimento de la doble rendija, pero, dado que las longitudes de onda de los rayos X son mucho más cortas que las de la luz, el espaciamiento entre las rendijas debe ser mucho menor. Sucede que el espaciamiento entre las capas de átomos que forman un cristal es justo el adecuado para este asunto. Los trabajos dejaron claro que los rayos X son en realidad una forma de onda electromagnética, como la luz, pero con longitudes de onda más cortas. La importancia de este descubrimiento se puede calibrar teniendo en cuenta el hecho de que von Lowe recibió el premio Nobel por este trabajo solo dos años más tarde, en 1914. La ley de Brad. La química como una rama de la física, el equipo de von Lowe había descubierto unas pautas de difracción ciertamente complicadas, pero no fue capaz de deducir inmediatamente detalle alguno sobre cómo se relacionan estas pautas con la estructura de los cristales a través de los cuales experimentan su difracción los rayos X. Los Brad debatieron sobre los nuevos descubrimientos, intercambiando opiniones entre ambos, y cada uno trabajó sobre aspectos diferentes del problema. Fue. 243 lo que von Lowe hizo fue, más exactamente, diseñar el experimento, que en realidad fue llevado a cabo por Walzer Friedrich y Paul Nipping en el Instituto de Física Teórica de Munich. Esto recuerda cómo Ernest Rutherford diseñó el experimento que llevaron a cabo Hans Heger y Ernest Marsten, y que puso de manifiesto la existencia del núcleo del átomo. Lawrence Bragg, quien descubrió las reglas que hacían posible predecir exactamente dónde se producirían las zonas. Brillantes en una pauta de difracción cuando un haz de rayos X con una longitud de onda determinada choca con un ángulo de incidencia conocido contra una red cristalina que tiene un espaciamiento concreto entre sus átomos. Casi en el momento en que se descubrió la difracción de los rayos X, quedó establecido que dicha difracción se podía usar para comprobar las estructuras de los cristales, una vez que se habían medido las longitudes de onda implicadas. ¿Qué es donde entraría el espectrómetro de William Bragg, construido en 1913? La relación que descubrió Lawrence no tardaría en conocerse como Ley de Bragg e hizo posible trabajar en ambas direcciones. Midiendo el espaciamiento de las zonas brillantes obtenidas en el espectro, se podría determinar la longitud de onda de los rayos X, si se conoce previamente el espaciamiento de los átomos dentro del cristal. Y, a la inversa, conociendo la longitud de onda de los rayos X, se podría utilizar la misma técnica para medir el espaciamiento de los átomos del cristal, aunque pronto se vio que la interpretación de los datos era terriblemente complicada para las estructuras orgánicas complejas. Fue este trabajo el que puso de manifiesto que en sustancias como el cloruro de sodio, NACL, no hay moléculas individuales, sino una serie de iones de sodio e iones de cloro dispuestos según una pauta geométrica. Los dos Bragg, padre e hijo, trabajaron y publicaron juntos durante los dos años siguientes y escribieron el libro titulado X-Razan Crystal Structure, que se publicó en 1915, solo 20 años después del descubrimiento de los rayos X. El año anterior, Lawrence se había convertido en miembro del Trinity College, pero su carrera académica se vio interrumpida por la guerra, ya que tuvo que prestar servicios como asesor técnico del ejército británico en Francia, mientras estaba dedicado a esta actividad se enteró, en 1915, de que a su padre y a él mismo se les había concedido el premio Nobel por sus trabajos. Lawrence fue la persona más joven que recibía este galardón, a los 25 años, y los Bragg son el único equipo formado por padre e hijo que ha compartido el premio por su trabajo conjunto sobre espectroscopia de los rayos X. En 1919, Lawrence Bragg llegó a ser catedrático de física de la Universidad de Manchester y en 1938 sucedió a Rutherford como director del Cavendish Laboratory, de lo que pronto hablaremos al volver a la historia de la doble hélice. En 1954, cuando se marchó de Cambridge, llegó también a ser director de la Royal Institution, cargo en el que se mantuvo hasta su jubilación en 1966. Lainez Paulino siendo estudiante, Paulin aprendió bastante sobre la cristalografía de rayos X, en gran medida gracias al libro escrito por William y Lawrence Bragg, y en 1922 había llevado a cabo ya su primera determinación de una estructura cristalina. Utilizando esta técnica, el cristal era de molibdenita. Cuando regresó a Estados Unidos, para acceder en 1927 a una plaza en Caltech, donde se convertiría en profesor con dedicación completa en 1931, Paulin manejaba con facilidad todos los conocimientos más actualizados sobre cristalografía de rayos X y no tardó en desarrollar un conjunto de reglas para interpretar los espectros de difracción de los rayos X, obtenidos con cristales más complejos. Lawrence Bragg desarrolló prácticamente el mismo conjunto de reglas al mismo tiempo, pero Paulin las publicó primero, para disgusto de Bragg, y hasta ahora se han conocido siempre como reglas de Paulin. Esto desencadenó entre Paulin y Bragg una cierta rivalidad, que iba a durar hasta la década de 1950 y desempeñaría un papel en el descubrimiento de la estructura del ADN. Sin embargo, en esta época, lo que más interesaba a Paulin era la estructura del enlace químico, que estuvo explicando en términos de mecánica cuántica durante más o menos los siete años siguientes. Ya en 1931, después de otra visita a Europa durante la cual se embebió de las nuevas teorías de física cuántica, escribió un gran informe titulado The Nature of the Chemical Bond, la naturaleza del enlace químico, que se publicó en el Journal of the American Chemical Society y donde se exponía todo el trabajo básico y fundamental. A este le siguieron otros seis informes más, en los que se fue elaborando el tema durante los dos años siguientes, apareciendo luego un libro en el que se recopilaba todo. En 1935, comentaba Paulin más tarde, fui consciente de que tenía unos conocimientos prácticamente completos sobre la naturaleza del enlace químico. 244 244 B.S. Jadson. No era un alarde infundado, sino una mera constatación de los hechos. Paulin recibió merecidamente el premio Nobel por este trabajo en 1954. En 1962, recibió el premio Nobel de la Paz por su trabajo en la campaña a favor del desarme nuclear. Obviamente, lo que había que hacer era seguir hacia adelante, utilizando estos conocimientos para dilucidar la estructura de moléculas orgánicas complejas, tales como las proteínas. Recordemos que el ADN no estaba aún considerado como una molécula muy compleja a mediados de la década, de 1930. Estas estructuras dieron lugar a una investigación en dos direcciones. La química y el conocimiento del enlace químico revelaron a científicos como Paulin el modo en que podían encajar entre sí las subunidades de las grandes moléculas. En el caso de las proteínas, las subunidades son los aminoácidos, mientras que la cristalografía de rayos X les revelaba las formas globales de las moléculas. La química solo permitía ciertas disposiciones ordenadas de las subunidades, y solo ciertas disposiciones podían producir las pautas de difracción observadas. Combinando ambas informaciones con la construcción de modelos, a veces tan sencillos como trozos de papel recortados según las formas de las subunidades, moleculares y encajados como piezas de un puzle, y otras veces modelos más complicados en tres dimensiones. Se eliminaban muchas alternativas imposibles y finalmente, después de trabajar mucho y muy duramente, esta combinación empezó a revelar las estructuras de ciertas moléculas muy importantes para la vida. Una enorme cantidad de trabajos llevados a cabo por investigadores como el propio Paulin, Desmond B. Mall, 1901 a 1971, Dorothy Hacking, 1910 a 1994, William Asbury, 1889 a 1961, John Kendrick, 1917 a 1977, Max Peretz, 1914 a 2002, y Lawrence Bragg, dio a los bioquímicos la posibilidad de determinar, durante las cuatro décadas siguientes, la estructura de muchas biomoléculas, tales como la hemoglobina, la insulina y la mioglobina o proteína de los músculos. Prácticamente no es necesario subrayar la importancia de este trabajo, tanto desde el punto de vista de los conocimientos científicos, como por sus implicaciones para mejorar el cuidado de la salud humana, pero, como nos sucede con la medicina, no podemos entrar aquí en los detalles de la historia. El hilo que deseamos tomar y seguir, de camino hacia la determinación de la estructura del ADN, es la investigación de la estructura de ciertas proteínas que llevaron a cabo Paulin y sus rivales británicos. Pero, antes de que lo hagamos, hay algo más que debemos mencionar en relación con la química cuántica. La naturaleza del enlace de hidrógeno, la existencia de los llamados enlaces de hidrógeno, ilustra la importancia que tiene la física cuántica para la química, en particular para la química de la vida, y clarifica el modo en que el mundo cuántico difiere del mundo que percibimos en la vida cotidiana. Los químicos sabían ya que en determinadas circunstancias es posible formar vínculos entre moléculas en las que hay un átomo de hidrógeno, estableciendo una especie de puente. Ya en 1928, Paulin escribió sobre este enlace de hidrógeno, que es más débil que un enlace normal covalente o iónico, y volvió sobre el tema en la década de 1930, primero a propósito del hielo, donde los enlaces de hidrógeno forman puentes entre las moléculas de agua, y posteriormente, junto con su colega Alfred Marsky, aplicó esta idea a las proteínas. Para entender la formación del enlace de hidrógeno es necesario pensar que el electrón único que está asociado con el protón en el átomo de hidrógeno está como extendido o untado en la nube de carga eléctrica, en vez de imaginarlo como una diminuta bola de billar. Cuando el átomo de hidrógeno va a participar en la formación de un enlace convencional, por ejemplo con un átomo de oxígeno, que atrae fuertemente al electrón del hidrógeno, la nube de carga eléctrica se ve empujada hacia el otro átomo, dejando sólo un delgado recubrimiento de carga negativa en el otro lado del átomo de hidrógeno. A diferencia de lo que sucede con todos los demás átomos químicamente reactivos, el helio no es químicamente reactivo. El hidrógeno no posee otros electrones en capas más internas que le ayuden a contrarrestar la carga positiva de su protón, por lo que algo de su carga positiva se hace visible para cualesquiera otros átomos o moléculas que se encuentren en las proximidades. Esta carga positiva atraerá a cualquier átomo cercano que tenga una preponderancia de carga negativa, tal como el átomo de oxígeno de una molécula de agua, que ha adquirido una carga negativa suplementaria proporcionada por sus dos átomos de hidrógeno. En las moléculas de agua, la carga positiva de cada uno de los dos átomos de hidrógeno puede así establecer un vínculo con la nube de electrones de otra molécula de agua, una por cada átomo de hidrógeno, siendo esto lo que da al hielo una estructura cristalina tan baja que lo hace flotar en el agua. El mérito del trabajo de Pauling sobre el hielo está en que, una vez más, pone valores numéricos en todo esto, calculando las energías relacionadas con el proceso 245 y demostrando que encajan con los valores obtenidos en los experimentos. En sus manos, la idea del enlace de hidrógeno adquirió precisión y se convirtió en ciencia cuantitativa, dejando de ser una idea cualitativa y vaga. En las proteínas, tal como Pauling y Marsky demostraron a mediados de la década de 1930, cuando las moléculas proteicas de cadena larga se pliegan para dar formas compactas, algo no muy diferentes del modo en que el juguete conocido como serpiente de Rubik se pliega dando formas compactas. Los que las mantienen en estas formas son los enlaces de hidrógeno que operan entre distintas partes de la misma cadena. Esto fue un descubrimiento clave, ya que la forma de una molécula de proteína es vital para la actividad que desarrolla dentro de la maquinaria celular. Y todo esto se produce, gracias a un fenómeno, el enlace de hidrógeno, que no se puede explicar adecuadamente salvo en términos de física cuántica. No es casualidad que nuestro conocimiento de la base molecular de la vida llegara después de haberse logrado él. Conocimiento de las reglas de la mecánica cuántica, una vez más, vemos que la ciencia progresa por evolución y no por revolución. Estudios sobre las proteínas fibrosas, el primer gran triunfo logrado a partir de la combinación de un conocimiento teórico del modo en que las subunidades de las proteínas pueden encajar entre sí y de las pautas de difracción de los rayos X producidas por moléculas completas. En realidad, por muchas moléculas completas colocadas unas al lado de otras en una muestra, llegó a principios de la década de 1950 con la determinación de la estructura básica de toda una familia de proteínas. Las de tipo fibroso que se encuentran en el pelo, la lana y las uñas de los dedos. Lo que iba a ser un largo camino hacia dicho triunfo comenzó cuando William Asbury estaba trabajando en el equipo de cristalógrafos de William Bragg en la Royal Institution de Londres durante la década de 1920. Fue allí donde Asbury inició sus trabajos sobre macromoléculas biológicas, estudiando mediante la difracción de rayos X algunas de estas fibras y consiguiendo las primeras imágenes. 245 en este caso, era en realidad la entropía lo que Pauline estaba investigando, pero el principio es el mismo. De proteínas fibrosas por difracción de rayos X, para continuar luego esta línea de investigación después de trasladarse a la Universidad de Letts en 1928. En la década de 1930 desarrolló un modelo para la estructura de estas proteínas que, en realidad, no era correcto, pero fue Asbury quien demostró que las moléculas de las proteínas globulares, como la hemoglobina y la mioglobina, están formadas por proteínas de cadena larga, cadenas polipéptidas, que están replegadas formando bolas. La estructura de Alfa Elizabeth Pauline entró en esta historia a finales de la década de 1930, y más tarde recordaba cómo pasó el verano de 1937 esforzándose por hallar un modo de enrollar una cadena, polipéptida en tres dimensiones, que fuera comparable con los datos obtenidos mediante rayos X que había aportado Asbury, 246. Pero haría falta mucho más que un solo verano para resolver el problema. Las proteínas fibrosas parecían más prometedoras, pero debido a la interferencia de la Segunda Guerra Mundial, fue a finales de la década de 1940 cuando, por un lado Pauline y sus colegas de Caltech, especialmente Robert Torrey, y por otro lado Lawrence Bragg y su equipo de Cambridge, consiguieron alcanzar la solución. El equipo de Bragg fue el que publicó primero, en 1950, pero pronto se vio que su modelo era defectuoso, aunque una gran parte de su contenido era verdad. El equipo de Pauline dio con la solución correcta en 1951, al constatar que la estructura básica de las proteínas fibrosas estaba formada por grandes cadenas, polipépticas enrolladas una en la otra a modo de hélice, como los cabos de cuerda que se enrollan juntos para formar una soga. Los enlaces de hidrógeno desempeñaban un papel importante en cuanto a mantener la forma de las espirales. Este hallazgo fue en sí mismo un triunfo espectacular, pero el mundo de la bioquímica se sintió casi desbordado cuando el equipo de Caltech publicó siete informes, distintos en el número de mayo de 1951 de los Presidents of the National Academy of Sciences. En estos informes se explicaba detalladamente la estructura del cabello, las plumas, los músculos, la seda, elasta y otras proteínas, así como lo que se denominó. 246 B.S. Jadson. Estructura de alfa hélice de las propias fibras. El hecho de que la estructura fuera helicoidal hizo ciertamente que otros empezaran a pensar en las hélices como estructuras posibles para otras macromoléculas biológicas, pero igual de importante fue el desbordante éxito del planteamiento global utilizado por Pauline, en el que se combinaban los datos obtenidos mediante rayos X, la construcción de modelos y un conocimiento teórico de la química cuántica. Como Pauline recalcó, la estructura de alfa hélice fue determinada, no por deducción directa a partir de observaciones experimentales realizadas en las proteínas, sino por consideraciones teóricas basadas en el estudio de sustancias más sencillas, 247. Este ejemplo sirvió de inspiración para la obra de los dos científicos que muy pronto determinarían la estructura del propio ADN, llevándose el premio en las mismas narices, no solo del equipo de Caltech, sino también de otro grupo que estaba trabajando sobre el mismo problema en Londres. Era obvio que Pauline dirigiría entonces su atención al ADN, que, como ya hemos visto, había sido identificado como material genético en la década de 1940-248. Es fácil imaginar como Lawrence Bragg, al que Pauline ya le había ganado dos veces por la mano, podía haber ansiado una oportunidad para intentar que la estructura del ADN se determinara en su propio laboratorio de Cambridge. De hecho esto no habría sido posible, no por razones científicas, sino por las restricciones que imponía a la libertad de los científicos la limitada financiación que se destinaba a la investigación científica en Gran Bretaña, donde la economía se recuperaba todavía lentamente de los efectos de la guerra. Solo había dos grupos capaces de abordar el problema de la estructura del ADN, uno dirigido por Max Peretz en el Cavendish Laboratory y otro que dirigía a John Randall, 1905 a 1984, en el King's College de Londres. Ambos financiados por la misma organización, el Medical Research Council, MRC. Además, había razones obvias para evitar una, duplicación de esfuerzos que supondría derrochar unos recursos limitados. Se llegó finalmente a un acuerdo, nada formal, sino más bien un pacto bien entendido entre caballeros, por el que el equipo del King's College tendría prioridad. 247. Cualquier duda que pudiera quedar desapareció más o menos en aquella época gracias a un brillante experimento en el que los estadounidenses Alfred Erce y Martha Chasse, que trabajaban en el Cold Spring Harbor Laboratory en Long Island, demostraron que el material genético de los virus está formado por ADN. 248. Base Chemistry. En el intento de desvelar la estructura del ADN. La pega, para cualquiera que estuviera al tanto de estas cosas, era que el equipo del King's College, dirigido por Maurice Wilkins, 19-16, no parecía tener mucha prisa por terminar el trabajo. Y además tenía la desventaja de que Rosalind Franklin, 1920 a 1958, una joven investigadora que realizaba unas excelentes fotografías del ADN mediante la difracción de rayos X y tenía que haber sido colaboradora de Wilkins. Se vio ampliamente marginada del trabajo por el propio Wilkins a causa. De una discrepancia de caracteres que, según parece, pudo haber estado basada, al menos en parte, en prejuicios contra ella por ser mujer. Francis Crick y James Watson. El modelo de la doble hélice del ADN fue el desorden existente dentro del equipo del King's College. Equipo, solo de nombre, el que abrió una ventana de oportunidades para un temerario y joven estadounidense, James Watson, 19-28, que se entrenó en Cambridge en 1951 con una beca de postdoctorado, estaba firmemente decidido a investigar la estructura del ADN y no sabía nada sobre pactos entre caballeros ingleses, ni le importaban. A Watson se le asignó espacio para trabajar en la misma habitación en la que estaba un estudiante inglés de doctorado, para lo cual estaba ya bastante entrado en años, Francis Crick, 19-16, que resultó tener una formación y unos planteamientos complementarios con respecto a los de Watson, y pronto fue reclutado para la causa. Crick había comenzado como físico y, durante la guerra, realizó trabajo sobre minas para el Ministerio de Marina británico. Sin embargo, como muchos físicos de su generación, perdió la ilusión por la física al ver las aplicaciones de esta rama de la ciencia a la guerra. También como muchos de sus contemporáneos, fue influido por el libro What is Life, escrito por Erwin Schrödinger y publicado en 1944, en el que el gran físico examinaba el problema de lo que actualmente se llama código genético desde el punto de vista de un físico. Aunque en la época en que escribió el libro Schrödinger no sabía que los cromosomas estaban hechos de ADN, afirmó en términos generales que, la parte más esencial de una célula viva, la fibra de los cromosomas. Puede llamarse con razón, un cristal aperiódico, esbozando así una distinción entre un cristal ordinario, como los de la sal común, con su eterna repetición de una pauta básica, sencilla, y la estructura que se podría ver en, por ejemplo, un tapiz de Rafael, que no muestra una aburrida repetición, sino un diseño elaborado, coherente y lleno de significado, incluso a pesar de estar hecho con unos pocos colores dispuestos de maneras diferentes. Otro modo de considerar el almacenamiento de información consiste en utilizar las letras del alfabeto, que expresan la información con palabras, o un código como el morse, con sus puntos y guiones organizados en determinadas pautas para representar las letras del alfabeto. Entre varios ejemplos de los modos en que la información se podía almacenar y transmitir en un cristal aperiódico, Schrödinger indicó que, con un código similar al alfabeto morse, pero con tres símbolos, no solo puntos y guiones, utilizados en grupos de diez, podrían formarse 88.572, letras diferentes. Con estos antecedentes, el físico Crick se sumó en 1949 a la unidad del MRC en el Cavendish Laboratory como estudiante de investigación a los 33 años de edad. En relación con el tema de su tesis, estuvo estudiando los polipéptidos y las proteínas mediante rayos X, y consiguió el doctorado en 1953. Sin embargo, siempre será recordado por el trabajo que estaba realizando al mismo tiempo y de manera no oficial, a instancias de Watson, en vez de concentrarse como debía en su doctorado. Este trabajo estaba totalmente al margen de lo oficial. De hecho, Bragg advirtió en dos ocasiones a Crick que dejara el estudio del ADN al equipo del King's College, y en ambas ocasiones Crick ignoró la advertencia, y únicamente obtuvo cierto tipo de aprobación por parte de Bragg cuando estaba ya en las últimas etapas de la investigación y parecía que Pauline estaba a punto de resolver el misterio. Aunque la idea teórica y la construcción práctica de modelos eran importantes, todo dependía de las fotografías realizadas mediante la difracción de rayos X, y era Asbury el que había obtenido las primeras imágenes de este tipo en 1938. Estas fotografías no fueron superadas por otras mejores, de nuevo, y en gran medida, a causa de la interrupción producida por la guerra, hasta la década de 1950. Cuando se hizo cargo del tema el equipo de Wilkins, en particular Rosalind Franklin, ayudada por el estudiante de investigación Raymond Gaslin, en realidad, el trabajo de Pauline sobre la estructura del ADN se desarrolló con desventaja, ya que solo se disponía de los viejos datos de Asbury. Utilizando unos datos que Watson había recogido en una conferencia pronunciada por Franklin en el King's College, y que no había entendido del todo, la pareja de investigadores del Cavendish Laboratory no tardó en encontrar un modelo para el ADN, en el que aparecían las cebras que se enrollaban la una alrededor de la otra y que tenían las bases de los nucleótidos A, C, G y T, adheridas y sobresaliendo lateralmente. Este modelo fue presentado orgullosamente por Wilkins, Franklin y dos de sus colegas de Londres, que fueron invitados especialmente a acudir a Cambridge para la presentación. Resultó tan violenta la explicación de un modelo tan malo y los comentarios que esto suscitó fueron tan acervos, que incluso alguien tan animoso como Watson tuvo que refugiarse en su concha durante algún tiempo, mientras Crick volvía a dedicarse a sus proteínas. Sin embargo, durante el verano de 1952, en una conversación con el matemático John Griffith, un sobrino de Frederick Griffith que estaba muy interesado por la bioquímica y poseía el mismo conocimiento sobre esta materia, Crick barajó la idea de que las bases de los nucleótidos que se encontraban en la molécula de ADN podrían ensamblarse de algún modo unas con otras para mantener unidas las moléculas. Sintiéndose levemente interesado por el asunto, Griffith dedujo a partir de las formas de las moléculas que la adenina y la timina podían ensamblarse, estableciendo vínculos mediante un par de enlaces de hidrógeno, mientras la guanina y la citosina podían también ensamblarse, pero mediante un conjunto de tres enlaces de hidrógeno y, desde luego, lo que no podía hacer era que las cuatro bases formaran parejas de ninguna otra manera. Crick no se dio cuenta inmediatamente de la importancia de estos emparejamientos, ni del papel relevante de los enlaces de hidrógeno. Siendo un recién llegado a la bioquímica, no tenía conocimiento de las reglas de Chargaff. Sin embargo, por una rara casualidad, en julio de 1952 el propio Chargaff visitó el Cavendish Laboratory, donde le presentaron a Crick y, al saber que se interesaba por el ADN, mencionó que las muestras de ADN siempre contienen cantidades iguales de A y G y también cantidades iguales de C y T. Estos datos, combinados con el trabajo de Griffith, sugerían claramente que la estructura del ADN debía tener pares de moléculas de cadena larga que se mantenían unidas mediante puentes de A, G y C, T. Además, resulta que la longitud de cada uno de los puentes de C, T, formados de esta manera, es la misma que la de cada uno de los puentes de A, G, por lo que habría un espaciamiento uniforme entre las dos cadenas moleculares. Pero, durante meses, el equipo del Cavendish Laboratory estuvo dándole vueltas a la idea, sin hacer ningún trabajo serio sobre el tema. Se limitaron a quedarse galvanizados a finales de 1952 en una racha frenética de construcción de modelos. Watson hizo la mayoría de las construcciones de modelos, mientras Crick aportaba la mayoría de las ideas brillantes. En diciembre, Peter Pauling, un hijo de Linus Pauling y estudiante ya licenciado, que trabajaba en el Cavendish Laboratory, recibió una carta de su padre en la que éste le decía que había encontrado la estructura del ADN. Esta noticia se propagó como una nube de desesperación por el campamento de Watson y Crick, pero en la carta no se mencionaba detalle alguno relativo al modelo. Sin embargo, en enero de 1953, Peter Pauling recibió una copia del informe que iba a publicar su padre y se lo mostró a Watson y Crick. La estructura básica era una hélice triple, con tres hebras de cadenas de ADN enrolladas unas con otras. Pero, Crick y Watson, que para entonces ya sabían algo más sobre cómo se presentaban las pautas de la difracción de rayos X, constataron, con gran asombro por su parte, que Pauling había cometido un error y que era imposible que su modelo encajara con los datos que estaba obteniendo. Franklin por aquel entonces. Unos pocos días más tarde, Watson se llevó la copia del informe de Pauling a Londres para enseñársela a Wilkins, que reaccionó mostrándole a Watson una copia impresa de una de las mejores fotografías de Franklin, infringiendo gravemente la ética profesional, ya que lo hizo sin que Franklin tuviera conocimiento de ello. Fue esta imagen, que solo se podía interpretar en términos de estructura helicoidal, más las reglas de Chargaff y las relaciones establecidas por John Griffith, lo que dio a Crick y Watson la posibilidad de desarrollar, a finales de la primera semana de marzo de 1953, su famoso modelo de la hélice doble, con las moléculas entrelazadas que se mantenían unidas mediante aquellos enlaces de hidrógeno que ensamblaban las bases de nucleótidos en medio de la estructura. Da la casualidad de que Pauling no participaba en la carrera en aquel momento, ya que todavía no se había dado cuenta de que su modelo de la hélice triple estaba equivocado, de hecho, nunca consideró que aquello fuera una carrera, ya que nunca supo lo cerca. Que estaban del objetivo sus rivales en Inglaterra. Sin embargo, Franklin, en el King's College, llevaba adelante un razonamiento cuyas líneas generales eran muy parecidas a las de Crick y Watson, sin la construcción física del modelo, y, cuando estaba casi preparada para publicar su propia versión de la hélice doble, le llegaron noticias de Cambridge. En realidad, el día anterior había preparado el primer borrador para que se publicase en Atul. La explosión de actividad desencadenada por el informe prematuro de Pauling había tenido como efecto que Crick y Watson le arrebataran el premio de debajo de sus propias narices, no a Pauling, sino a Franklin. Figura 39. Watson y Crick y su modelo de molécula de ADN. 1951. El resultado inmediato fue que aparecieron tres informes, uno tras otro, en el número de Nature del 25 de abril de 1953. El primer informe, firmado por Crick y Watson, daba detalles sobre el modelo que habían desarrollado ambos y recalcaba su relación con las reglas de Chargaff, minimizando la importancia de las pruebas que podían proporcionar los rayos X. El segundo informe, realizado por Wilkins y sus colegas A. R. Stokes y H. R. Wilson, ofrecía unos datos obtenidos mediante rayos X que sugerían en términos generales la estructura helicoidal de la molécula de ADN. El tercer informe, cuyos autores eran Franklin y Gasling, ofrecía los datos irrefutables proporcionados por las imágenes obtenidas mediante rayos X que apuntaban al tipo de estructura de doble hélice del ADN propuesta por Crick y Watson, y era esencialmente, aunque nadie más lo sabía en aquella época, el informe en el que había estado trabajando Franklin cuando le llegaron las noticias de Cambridge. Lo que tampoco sabía nadie entonces, ni podía haber adivinado a partir de la presentación de los tres informes, es que, en vez de ser solamente una confirmación del trabajo realizado por Crick y Watson, el informe de Franklin y Gasling representaba un descubrimiento de la estructura detallada del ADN, realizado de manera completamente independiente, y que el descubrimiento de Crick y Watson se basaba en gran medida en los trabajos de Franklin. Tuvo que pasar mucho tiempo para que saliera a la luz el modo en que los datos cruciales obtenidos por rayos X llegaron a Cambridge, cuál era exactamente el papel fundamental que habían desempeñado en la construcción del modelo, y lo mal que Franklin había sido tratada, tanto por su colega del King's College como por Watson y Crick. La propia Franklin, que se alegró de irse del King's College en 1953 y trasladarse a un entorno más agradable. En el Birkbeck College de Londres, nunca sintió que la hubieran tratado de una manera inoble, pero nunca supo toda la verdad, ya que murió en 1958 a causa de un cáncer, a la edad de 38 años. Crick, Watson y Wilkins compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina sólo cuatro años más tarde, en 1962. El código genético hay dos características cruciales en la estructura de hélice doble del ADN, que son importantes para la vida, la reproducción y la evolución. La primera es que cualquier combinación de bases, cualquier mensaje escrito con las letras A, C, G y te puede escribir en la longitud de una sola hebra de ADN. Durante la década de 1950 y a principios de la de 1960, los esfuerzos de muchos investigadores, incluido Crick, Watson nunca hizo nada que se pueda comparar con el trabajo que realizó con Crick sobre la hélice doble, y un equipo del Instituto Ipaster de París demostraron que el código genético se escribe en realidad en tríos, con conjuntos de tres bases, tales como CTI o GGC, que representan a cada uno de los aproximadamente 20 aminoácidos utilizados en las proteínas que construyen y gobiernan el cuerpo. Cuando una célula fabrica proteínas, la parte de la hélice de ADN-SYNC contiene los genes correspondientes se despliega y una cuerda de codones de tres letras se copia en una hebra de ARN, lo que plantea preguntas interesantes sobre si fue el ADN o el ARN la primera molécula de la vida. Este ARN mensajero, cuya única diferencia esencial con el ADN es que tiene yuresil en todos los lugares en que el ADN tiene timina se utiliza entonces como una plantilla para configurar la cuerda de aminoácidos correspondientes a los codones, que se unen entre sí para formar la proteína en cuestión. Este proceso continúa hasta que deje de ser necesario fabricar más cantidad de esta proteína. Para entonces, hace ya bastante tiempo que el ADN ha vuelto a enrollarse, después de haberse fabricado la cantidad de proteína que sea suficiente, el ARN se desmonta y sus componentes se reutilizan. Queda aún por explicar cómo, sabe, la célula cuándo y dónde debe hacer todo esto, pero los principios que rigen el proceso estaban ya claros a mediados de la década de 1960. La otra característica importante de la hélice doble del ADN es que sus dos hebras son, en lo relativo a sus bases, como imágenes recíprocas en un espejo, de tal forma que cada AD una hebra aparece frente a la T de la otra y toda se aparece frente a G. Por consiguiente, si se desenrollaran las dos hebras y se formará una nueva pareja para cada una de ellas a partir de las unidades químicas que estuvieran disponibles en la célula, como sucede antes de la división celular 249, en las dos nuevas hélices dobles, de las cuales un ejemplar de cada pareja se transmite a cada célula hija, habrá el mismo mensaje genético, con las letras del código dispuestas en el mismo orden y estando A en frente de T y C en frente de G. Aunque los detalles de este mecanismo son sutiles y todavía no se comprenden de él. 249. Las hebras no se desenrollan totalmente antes de que empiece el proceso de hacer copias. Al contrario, cuando la hélice doble comienza a desenrollarse, empieza a formarse una nueva pareja para cada una de las hebras, y estas nuevas parejas se van enroscando alrededor de las previamente existentes a medida que el proceso continúa, de tal forma que para cuando el despliegue de la hélice inicial ha terminado, las dos hélices hijas están prácticamente terminadas. Todo es obvio e inmediato que con esto se proporciona un nuevo mecanismo para la evolución. Durante todo el proceso de copia del ADN que se realiza cuando las células se dividen, deben producirse ocasionalmente errores. Algunos fragmentos del ADN se copian dos veces, o algunos no se copian, o una base, una letra, del código genético, queda reemplazada accidentalmente por otra. Nada de esto tiene mucha importancia en el tipo de división celular cuyo objetivo es producir el crecimiento, ya que el efecto es simplemente que ha cambiado un trocito del ADN en una sola célula. Probablemente ni siquiera un trocito de ADN que vaya a utilizar esa célula en concreto. Sin embargo, cuando las células reproductoras se producen por ese proceso especial de división que reparte la mitad de la cantidad de ADN a cada célula hija, no solo hay más posibilidades de que se produzcan errores. Debidas a los procesos extraordinarios de intercambio y recombinación, sino que, si la célula sexual resultante consigue fusionarse con la de una pareja, y el resultado es que se desarrolla un nuevo individuo. Todo el ADN, incluidos los errores, tiene oportunidad de expresarse. La mayoría de los cambios resultantes serán perjudiciales y harán que el nuevo individuo sea menos eficiente, en el mejor de los casos, neutral. Pero los casos raros en que un error en la copia del ADN produce un gen o un conjunto de genes que hace que su portador esté mejor adaptado al medio son precisamente lo que la evolución darwiniana necesita para que actúe la selección natural. La edad genética de la humanidad desde nuestra perspectiva temática, relativa a cómo la ciencia ha modificado la percepción que tenemos los seres humanos de nuestro propio lugar en la naturaleza, no necesitamos ir más lejos con la historia del ADN. A partir de la década de 1960, se ha realizado una gran cantidad de trabajos encaminados a determinar la composición de los genes a nivel de los codones del ADN, y se tendrá que hacer mucho más hasta que comprendamos los procesos mediante los cuales algunos genes controlan la actividad de otros, y en particular el modo en que los genes se ponen en marcha, de la forma requerida durante el complicado proceso que hace que un adulto se desarrolle a partir de un único óvulo fertilizado. Pero, con el fin de ver dónde encajamos en la complicada trama de la vida, y para valorar la precisión con que Charles Darwin definió el lugar del ser humano en la naturaleza, podemos dejar a un lado los detalles y observar una imagen más global. Desde la década de 1960, a medida que los bioquímicos han ido investigando el material genético de los seres humanos y de otras especies, cada vez con más detalle, ha ido quedando gradualmente más claro en qué medida estamos estrechamente relacionados con los monos africanos, que el propio Darwin consideraba como nuestros parientes vivos más cercanos. A finales de la década de 1990, se había determinado que los seres humanos compartimos el 98,4% de nuestro material genético con el chimpancé y con el gorila, lo que nos hace ser, según la terminología popular, solo un 1% humanos. Desde varias líneas de ataque, comparando el material genético de especies vivas, más o menos estrechamente relacionadas con los restos fósiles de la época en que estas especies se desgajaban de un tronco común, este grado de diferencia genética se puede utilizar como una especie de reloj molecular y nos dice que las familias del ser humano, el chimpancé y el gorila, se dividieron a partir de un linaje común hace 4 millones de años. El hecho de que una diferencia genética tan pequeña pueda producir criaturas tan diferentes como nosotros y los chimpancés sugiere que las diferencias importantes deben estar en los genes de control que regulan el comportamiento de otros genes. Esta interpretación de lo evidente está respaldada por las pruebas obtenidas en el proyecto del genoma humano, que terminó en 2001 la realización del mapa de todo el ADN contenido en todos los cromosomas del genoma humano. El mapa resultante o mapa del genoma humano, que es como se suele denominar, hace sencillamente una lista de todos los genes en términos de sartas de codones A, T, C y G. Todavía no se sabe qué hacen realmente la mayoría de los genes en el cuerpo, pero la característica fundamental inmediata del mapa es que muestra que los seres humanos solo tienen alrededor de 30.000 genes, una cantidad mucho menor que lo que cualquiera habría supuesto, aunque estos 30.000 genes son capaces de fabricar al menos 250.000 proteínas. Esta cantidad es solo el doble del número de genes de la mosca de la fruta y solo 4.000, más que una variedad hortícola llamada berro, por lo que está claro que no. Es únicamente el número de genes lo que determina el tipo de cuerpo que esos genes construyen. Los seres humanos no tenemos muchos más genes que otras especies, por consiguiente el número de genes por sí mismo no puede explicar todas las características que nos diferencian de otras especies. Una vez más, la conclusión es que unos pocos genes fundamentales son diferentes en nosotros, en comparación con nuestros parientes más cercanos, y que esos pocos genes afectan al modo en que otros genes actúan. La humanidad no es algo especial no obstante. Como soporte de todo esto, se encuentra el hecho básico de que ninguna de estas comparaciones sería posible si no fuera porque todas las especies que se están investigando utilizan el mismo código genético. Al nivel del ADN y de los mecanismos con los que la célula funciona, incluidos el ARN mensajero y la fabricación de proteínas, así como en cuanto a la propia reproducción, no hay diferencia alguna en absoluto entre los seres humanos y las otras formas de vida existentes sobre la Tierra. Todas las criaturas comparten el mismo código genético, y todos hemos evolucionado del mismo modo a partir de formas primordiales, quizás a partir de una única forma primordial de vida en la Tierra. No hay nada especial en relación con los procesos que han producido a los seres humanos, si se comparan con los procesos que han producido a los chimpancés, los erizos de mar, las coles o la humilde cochinilla. Por otra parte, el hecho de que estamos fuera del escenario central resulta igual de evidente si consideramos el lugar del propio planeta Tierra en el universo, en general. Tierra en el universo, en general. Tierra en el universo, en general. Gracias.